¿Quién lo iba a decir? Tenía bastantes ganas con esta última actualización. Parece que va todo bien, he estado haciendo pruebitas y tal, que no sabía que se grababa tan raro, o sea, pantalla completa no lo podía grabar, es un poco extraño. Pero bueno, parece que ya está listo, he creado un mundo nuevo, así que vamos a darle, directamente. Directamente. Me apetece, va a ser una cosa un poco tranquila, solo quiero probarlo, quiero estar tranquilo, hacer mis cositas y poquito más, a mi puto rollo, básicamente. Joder, hacía añísimos, añísimos que no jugaba. A ver la interfaz, ¿qué tal? ¿Esto era con F3? ¿Puede ser? Sí. Vale, se ve bien, bastante bien. Uy, tenemos ovejitas, sí señor. Vale, necesito madera lo primero, quiero hacer una casita bastante, quiero hacer algo bonito. Me apetece, ¿cuántos años hace que no juego hasta mi... abre tu inventario? Vale, no me acuerdo casi de nada, por cierto. Vale. Eh, tengo... Ah, no, no me gusta, está activado el autosalto. ¿Que esto será en controles? ¿Salto automático? No, gracias. Por favor, no me vuelvas loco. Y lo primero, como no, una mesita de crafteo. Creo, creo, ahora en estas nuevas versiones creo que están los crafteos puestos, ¿no? De alguna manera, ¿hay alguna manera de sacarlo? O esos con mods, no lo sé. Ah, pues igual no hay... Hostia, pues yo de los crafteos no me acuerdo, ¿eh? ¿Esto se me pone en el inventario? Sí, vale. Necesito palos. Así, vale. Necesito una espadita lo primero. Eh, pico. Pico. Y un hacha. Necesito otros dos palos. ¡Coño, acaba de comer césped! Vale, y un hacha que no... Ah, sí, sí tengo para hachar. Así, ¿no? Sí, vale. Entonces. No, a ver. Ahí está. Vale, necesito lana para la cama. Vale. ¿Esto era con dos de lana, ahora con tres la cama? Supongo que con tres, ¿no? Dos. Había una más rosa por aquí, ¿no? Eh. Eh. Se escucha lava. Eh, había una... Había una oveja más, no me jodas. No me dejes con... Con... Con dos de lana. Que no me quiero hacer un agujero en la tierra la primera noche, por favor. Vale, ahí hay más ovejas. Eh, a ver, sería con... Supongo que es con... Ay, necesito más. Vale, espérate. Me voy a llevar esto. Muy buenas, Mike. Me saltó un diamante ese. Creo que vamos a tardar en conseguir un diamante, me parece a mí. Eh... Ay, no me acostumbro al inventario, eh. Fíjate. Vale, hay un montón de flores nuevas. Vale, vamos a por esa oveja. Cuidado, cuidado. Vale, no sé si subir un poquito el volumen o está bien. Creo que está bien, pero no lo tengo claro. Ven aquí. Vale. Tenemos... Necesito... Necesito madera. Vamos a por un poco de madera. Joder, sí que está lejos. Me gustaría hacerme una casa en la zona nevada. En la zona de nieve esta que tiene árboles oscuritos que me encantan. Serán pinos, supongo. Aquí. Vamos a pegar un poquito más de madera. De cuando me tiro las abejas, creo. Ah, lo de las flores. Es verdad, hay abejas también. Ojo, es que vamos. Para mí todo esto es nuevísimo. A ver, necesito... Vale, voy a colocar aquí. Esto es... Taca. Y en la cama, se supongo que es así. Correcto, cama blanca. Vámonos. Ya tenemos donde... Tumbarnos. Me la voy a llevar. Que no se me olvide. Que no quiero hacer otra. Vale, necesito un poquito de piedra. Entonces, para hacerme unas herramientas un poquito mejores. Por aquí, por ejemplo. Vale, no voy a meterme demasiado. No me quisiera morir. Vale. Mira, tu libro de recetas. Ah, tenemos. Vale, vale. Están las recetas, entonces. Estaba en lo cierto. Perfecto. Perfecto. Porque no me acuerdo de casi ninguna receta. Me acuerdo de la cama. No sé ni cómo. Vale, pillamos, no sé, 12. Con 12 nos vale. No quiero... Me da un poco de miedo. Eso oscuro. He pillado la mesa. He pillado la mesa. Vale. Ponte palito. Palito con esto. Una de piedra. Perfecto. Un piquito. Y vamos a hacer una palita también. O sea, una palita. Un hacha. Para mí. Vale. Esto se queda... ¿Cómo es? Aquí. Vale. Esta es... Ah, aquí es... Ah, vale, vale, vale. Aquí está. Aquí está. Aquí está lo de fabricar. Perfecto, tío. Vale, 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 vale. Vale. Tenemos ballestas. ¿Qué me dices? Hola. Uh. Hay ballestas. La puta madre. Una hoguera. Supongo que es para cocinar, ¿no? La hoguera. Supongo que es lo mismo que el horno. Pero no podrás hacer piedra y esas cosas. Vale, está separado. Ah, pero puedo buscar. Ah, vale, pero vale, hay que desbloquear las recetas. Hay que ir desbloqueando recetas. Tócate la polla. Vale, 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 vale. O sea, supongo que cuando pille hierro me desbloquearán las herramientas de hierro y las movidas de hierro. Tipo pistones y tal, ¿no? Digo yo, amiga. Vale. Trapa acá. Espera, me voy a ordenar el inventario. Lo primero. Espada aquí. Pico aquí. Y esto aquí. Vale. Tenemos filetaco. ¿Puedo hacerme un horno? Me acabo de llevar la mesa. Vale, espera. Vamos a echar un vistazo alrededor. Aunque ahora los biomas parece que son como un poco grandes, ¿no? A ver. Si encuentro alguna vaca quizás debería matarla. Por aquello de comer y tal. Vale, esto es todo el mismo bioma. ¡Oh, oh, oh! Allí, allí, allí. Allí creo que es, ¿no? Esos son mis árboles. Los árboles que a mí me gustan. Espérate. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, son esos, son esos. Vale, 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 vale. Me gustaría hacerme la casa en ese mismo bioma donde están los árboles, pero no quiero hacérmelo encima de una montaña. Es bastante poco práctico. Me gustaría hacérmelo en un sitio un poquito más llano. Vale, sí, sí, estos son los árboles. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver. Uh, pues ahora no lo tengo tan claro. Espérate. Sí, estos son estos, son estos, son estos. Estos son los que a mí me gustaban. Aunque ahora iba... Coño, la abeja. ¿Me mata? ¿Me hace co... Oh, que me coge... Ah, pero qué cojones que estoy... Que estoy... Ah, vale, que estoy dentro de la nieve, su puta madre. Que me congelo. ¿Qué, qué, qué es esta? Que me cago en la... Que me estoy muriendo. Que me... Que me... Que me voy a morir. Que no sabía que la nieve era... Coño. ¡Que me hundo en la nieve! Que me cago en... Que me hundo en la nieve. Me hundo en la nieve y me muero de frío. Quiero decir... Pero por el amor de Dios... Vale, a ver, a ver, a ver. Espérate. Ah, 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 ah. Vale, aquí me estoy muriendo también. ¿Me estoy muriendo también aquí? Ah, no, aquí no, aquí no. Vale, vale. ¡Hostia puta! Que yo no sabía que había nieve. Bueno, antes había nieve, pero no nieve que te mueres, ¿sabes? Una pala me vendría muy bien. Me he quitado media vida. Me he quitado media vida. Está bastante bien. Vale, parece que la nieve no cae. Igual es un poco decepcionante. No te voy a engañar. Vale. Vale, la nieve me mata. Está bien saberlo. Si tengo armadura... ¿Eso qué es eso? Ah, es un panal, ¿no? Es un panal. Vale, pero no me matan las abejas. Me parecía que sí, pero no. Era la nieve que me estaba matando. Vale. 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 Esto es nieve y esto no es nieve, ¿no? Ah, esto es nieve también. Vale. Me voy a hacer... Espérate. Me voy a hacer una pala. Me voy a hacer una palita. Las abejas son buenas. Ah, vale. Vale. Menos mal. Vamos a hacer una palita para quitar nieve. Pero no me da la nieve. Supongo que... Ah, sí me da nieve, sí. Con la pala así. Hostias. Puedo hacerme un muñeco de nieve entonces, ¿no? Que además los muñecos de nieve mataban bichos, yo creo, ¿no? Vale, vale, vale. Puedo quitar nieve. Está bien. Pero si hago así me hundo. No me hundo. ¿Por qué en esta no me hundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, 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 vale. Creo que lo he pillado. Creo que lo he pillado. Vale. O sea, aquí me debería de hundir. ¿Por qué aquí no me hundo? O sea, digo, vale. Como tiene capita, no me hundo. Pero a veces me hundo, a veces no. No entiendo muy bien cómo va el tema. A ver. Yo vengo a por árboles. A mí dame el árbol. Déjame en paz. Ven aquí. ¿Necesitas una calabaza? Sí, sí. Eso ya me acuerdo. Mierda. Ah, mierda. Cierra. Ahí está. Me tengo que acostumbrar todavía. A ver. Ahí. Y ahí. Vale. Me llevo maderita. Voy a necesitar muchísima madera de esta. Y esto es solo un mini bioma. No es un bioma guapo. Vale, no hacen nada. Se está. Ah, vale, vale. Que se está quitando las hojas. Vale. ¿Ves? ¿Por qué aquí me hundo? Coño. Aquí me debería de hundir también. Igual si caigo... No. No entiendo por qué aquí no me hundo. Y aquí sí. Pero la cosa es que si te hundes te congelas. Hemos aprendido una valiosa lección. Vale. Y... Vale, vale, vale. O sea... Ah, no. O sea, bolas solo me dan las capas de arriba, ¿no? Ah, sí. Bolas solo me dan las capas de arriba. Espérate, que esta nos está diciendo... No me quiero... Ahí está. Durmiendo entre la nieve. Sí, señor. Vale. Dame esto. No, ¿cómo se quita? Con la esta. Sí, vale. Vale. Vamos a quitar esta. ¿Qué es esto, por cierto? Abeto. Vale, pues vamos a hacernos una casa de abeto. Ya te lo digo ya. Vale. Hace mil años que no jugo, pero echo mucho de menos. El moza aquel de que picabas el tronco de abajo del árbol y se caía el árbol entero. Era bastante satisfactorio y te quitaba un montón de trabajo. Vale. La puta de eso que solo tenemos este mini idioma. Qué pena. Vale. Quiero saltar allí. Y epa. Perfecto. Perfectísimo. Vámonos. Quiero hacerme una cabañita en el bosque. Eso es lo primero que quiero hacerme. Una cabañita. Debería de comer... No, 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 no. No te me hundas. Es que encima no me dejas saltar. Qué hijos de puta. No, que me hundo otra vez. Cago en la... No te vayas tan abajo. Vale. Tranquilidad. Es que me voy a morir yo solo. Me voy a... Me estoy muriendo yo solo. Es peligrosa la nieve, tío. La madre que la parió. Vale. Y otro por aquí. Venga. Supongo que necesito un par de stacks tranquilamente, ¿no? Para hacer la cabaña. Porque claro, quiero también usar tronco sin procesar. Se me ha quedado arriba, ¿verdad? El tronco. El cacho tronco. Creo. Sí, se me había quedado arriba. Supongo que necesito un par de stacks porque quiero además utilizar eso. La madera sin tratar. La madera sin hacer planks. Para las esquinas, supongo. Para los marcos de la puerta de entrada, supongo. Y esas movidas. Porque utilizar dos maderas a mí no me acaba de convencer, la verdad. No es algo que me convenzca demasiado. Eh, eh. Mi mesa de crafteo, tú. Que me la he dejado aquí. Ven aquí. ¿Debería dejarla? Para saber por dónde he pasado. No sería mala tampoco, ¿eh? No sería mala, pero bueno. A ver. Imagino, a lo mejor con estas mierdas de nuevos biomas. Bueno, nuevo. Lo de las montañas y tal. El bioma de la nieve crece siempre en las montañas altas. O sea, tenemos bastante mezcla de biomas. ¿Por qué aquí no carga nada? Ah, porque no hay nada. Vale. Tenemos agua. Vale. No es un mal sitio para ir. Pero me gustaría vivir en zona de nieve, tío. El Tricapitator. Eso es. Sí, señor. Sí, señor. El Tricapitator se llamaba. Cuando yo jugaba con los packs de mods aquellos. Vale. Debería comer. Vale. Voy a pillar madera chunga. Esta madera que es bastante fea. A ver. Y ahí. Y uno más abajo. Ahí está. Vale. Vamos a hacer. Ay, quiero hacer un horno. Claro, tengo que hacer un horno. Espérate. Tengo. No tengo piedra. Vamos a pillar un poco de piedra. Necesito pillar carbón también para hacernos unas antorchitas. Y bajará por metal, eh. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a pillar así para hacernos un hornito. Y hacernos un poquito de comida. Eh. Carbón. Hay más comidas al principio. O sea, al principio tienes la carne de los animales. Y nada más, ¿no? Bueno, setas si encuentras. Fruta de los árboles. Pero eso es bastante meh. Se ve un poco. Espérate. Se ve un poco oscurito. Vamos a subir un poquito el gamma. El gráfico. Es brillo. Vamos a subir ahí al 70, por ejemplo. Yo creo que va a estar mejor. Se verá un pelín mejor. Ahora mismo solo tengo una carne de oveja. Deberíamos pillar alguna vaca. Es que ahora mismo yo creo que de un flechazo me matan, eh. Debería hacerme un... Es verdad que ahora hay escudos. Debería hacerme un escudo. Aunque de momento estoy bastante a salvo con la cama. A ver. Centrémonos. Mesa de craft. Le estoy dando todo el rato. Le estoy dando al tabulador. Sin querer. Para abrir el menú. A ver. Horno. Vale. Del horno me acuerdo. Ponemos el horno. Horno. Y chuletita. Vale. ¿Qué más? Brote de abeto. ¿De qué madera es esto? De abedul. Lo había pensado, eh. Fíjate. Lo he pillado para hacer un poco de... Para quemarlo un poco. Pero no me ha hecho falta. Así que bien. Esto es comida y qué. Comida y cosas. Eh, pero... ¿What? Me faltan. Espérate. 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 ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan pocas cosas ahora? Mostrando todas. ¿Por qué? ¿Por qué no me salen las herramientas aquí ahora? Que antes sí me salían. No. ¿Por qué? Porque no tengo elementos para hacerlo. O sea, esto... ¿Esto qué me da? Esto me da... Me dice lo que puedo hacer en el momento, supongo. Es decir, si hago palos, me aparecen las herramientas. No. No sé cómo funciona. Vale. Tenemos esto. Vale. Ahora me salen cosas diferentes. Ah, vale. Depende dónde... No. Ah, sí. Vale. Depende dónde esté. Vale, vale. Si estoy en la mesa de crafteo, me salen más cosas. Vale, 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 vale. Vale. Ahora creo que puedes utilizar la mano izquierda, ¿no? Sí, puedes cambiar la mano. Ah, bueno, dices... Vale, sí, dices para... Sí, puedes poner aquí cosas. Es verdad. Puedo ponerme aquí una espada. Lo que no es cómo se usa. Creo que no se puede usar. Ahí puedes poner una antorcha o... Vamos a hacer un escudo. Eso es. ¿Cómo se hace el escudo? Sale aquí. ¿Qué es esto? Ahumador. ¿Qué me estás contando? Vale. Quiero hacer... No. No me sale escudo. ¿No será con madera, sin más, así? Espérate. Así. No. ¿Es con hierro? No lo sé. ¿Escudo? No. No sé cómo hacer un escudo. Igual es con hierro alrededor. Puede ser. Igual es algo avanzado, ¿eh? Igual no... Pero podrías... Deberías poder hacer uno de madera, ¿no? Igual necesitas hierro. Sí, eso pienso, sí. Supongo que sí. Vale. Me la llevo. Me voy a llevar esto. Y esto con el pico. Mierda. Mierda. ¡Ah! ¡Ah! Que me confundo. Así. Vale. Vale. Debería... Debería comer. Eso es lo que debería hacer. Debería comer. Vale. Ahí. Perfecto. Muy bien. Mucho mejor. ¿Qué es? ¿Qué es aquello? Ay, me tengo que instalar el Optifine. El Optifine era, ¿no? El que te podías... Podías hacer zoom. ¿Qué es aquello? ¿Es aquello? ¿Es rojo? ¿Es un churro rojo? Parece del infierno, ¿no? Parece del Nether. ¿Qué mierdas es eso? Es una C. ¿Qué es eso? ¿Es oro lo de arriba? Es un portal. Es un portal a medio hacer. Eh, vacas. Vacas, vacas, vacas. Ven aquí. Vale. Dame carnita. Dame carnita. Ven aquí. Es un portal a medio. ¿Es oro lo de arriba? Pero ese oro no se puede deshacer, ¿no? Creo. Los bloques no se pueden deshacer o sí. Aunque el oro es bastante... Eh, tenemos... Uh. Y un cofresito. Oh. Pues para adelante. Pues muy bien, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahí. Vale. No es que me sirva de... Eh. Maldición de desaparición. Maldición de desaparición. ¿Qué cojones significa eso? Si le das... Si le das al botón con la X, puedes verlo... Ah. Espérate. Pues ahora lo miramos. Aunque creo que... ¿Qué es esto? Uy. Esto no se puede partir, ¿eh? Esto no es lo que es, pero no se puede partir. Por lo menos con un pico de... De... Es obsidiana rota. Está... Está como liqueando. Da un poco de mal rollo. Y esto es... Eh... Esto es interesante. Creo que le dieron función. No. Bloque de magma. Me voy a llevar la magma. Vale. Podemos hacer que un portal rápido al Nether. ¡Coño! ¡Hostia! Vale. Que quema. Bueno. Tiene su lógica. Es de magma. Tiene su lógica. Vale. 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 Qué susto. Me ha pegado. ¡Coño! Vale. Vamos a mirar un poquito más. Pero esta no es una mala zona tampoco, ¿eh? Es un poco montañosa. Pero es que prácticamente como todo, ¿no? Parece. ¡Uh! ¿Aquí es construcción o es natural? Vale. Sí que se nota el tema de los biomas nuevos, ¿eh? Creo. Eh... Esto puede hacer bloques, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer bloques para que ocupen menos. Ahí está. Y esto. ¡Ah! Les hace daño. Vale. ¿Cuánta carne he pillado? Seis. Poco me dan. Antes yo creo que daban mucho más, ¿no? Las vacas. Yo creo que daban como mucha carne antes. Igual es por encantamientos de espadas y así. No sé. Me está anocheciendo, ¿eh? Es verdad. Ahora con el hacha creo que también se puede... O sea, haces un montón de daño con el hacha, creo. A ver, voy a quitarla. Vale. A ver, voy a probar el hacha. ¡Eh! ¡Huevo! Oye, pues sí parece, ¿no? Ah, pero es como muy lenta. ¡Hostia! De dos golpes. ¿Qué me hablas? De dos golpes me la he cargado. Aunque tarda como en subir el hacha. Es un poco raro. Bastante bien. Bastante bien. Vale, voy a mirar. A ver lo de la mesa. Ah, sí, ¿no? Ah, no. No, no, no. Mostrando fabricables. Mostrando todas. Pues debería salir aquí el escudo, entonces. Igual es que no la he descubierto, ¿eh? Porque me acaban de salir estas recetas de aquí. Porque claro, ahora puedo hacer un lingote de hierro. Porque tengo pepitas de hierro. ¡Ja! Hemos hackeado el sistema. Vale, y ahora he desbloqueado. ¡Ahí está! Nuevas recetas. Vale, quiero desbloquearlas. Vale, vale, vale. Estándarte blanco. Vale, pues no está el puto. ¡Ah, sí, míralo! Aquí está el escudo. ¡Amiga! Vale. Tenemos escudo. Me siento seguro. Vale, ¿cuántos lingotes? Vale, me quedan dos lingotes. De puta madre. ¡Hala! Espadita. Por lo que pudiera pasar. Igual debería haberme hecho un pico realmente. Pero bueno. Vale. Y me escudo con esto. Hago así. Y hago así con esto. Vale. Bastante bien. Bastante bien. El combate supongo que sigue siendo un poco una mierda. Pero bueno. ¡Ay, joder la tos! Vale, vamos a investigar un poquito más los alrededores. Para ver si encuentro un bioma a mi gusto. Es que, joder, estar entre montañas. Estar aquí, por ejemplo. Aplanar esto y estar aquí. Está guay. Pero no está tan guay cuando quieres marcharte por ahí. O sea, porque estás aquí en medio de montañas que no se ve. Un pueblo podríamos encontrar. Cerca de un pueblo debería estar bien. Debería ser lo suyo, ¿no? Porque con los aldeanos se pueden hacer cositas. Puedes hacer granjas chulas y cosas así muy raras, muy avanzadas que no he hecho en mi puta vida. Pero me gustaría hacerlas en esta ocasión. ¿Eso es sabana? Esos son caballos. Pero para los caballos necesitas sillas que solo se encuentran creo que en dungeons, ¿no? Esos son caballos. Esos son madera. No, esos son caballos también. Vale. Sí, esto es sabana, ¿no? No puedo correr. Ahora sí, vale. Come un poco. Vale. Vale, esto es sabana. Con el F3 me pone el bioma, ¿no? A ver. Coño, me pone hasta el bloque que estoy apuntando. Minecraft sabana, sí. Y aquí atrás, planes. Estas son las planes, tú. Y mira qué montículos. La madre que lo parió. Joder. Vale, sabana no me gusta. No me gusta la sabana, ¿eh? No me gusta. Mi idea a futuro, si realmente le doy bastante caña, que tiene buena pinta. Mi idea a futuro es pillar una de esas super cuevas que se vieron en los vídeos y hacerme ahí dentro una super estructura. Me gustaría. En mi cabeza suena espectacular. Luego será una mierda como un piano de grande. Pero bueno. Vale, estas son las planes. Las planes siempre mola hacerte tu casa porque es bastante plano. Valga la redundancia. Pero es que no hay nada. Me gustaría eso. Encontrar un pueblillo, quizás. Y hacerlo cerquita del pueblo, por ejemplo. Aquí hace una mola bastante. Aquel hueco mola como mucho. Debería subir, quizás. ¡Uh! Calabasas. Calabasas. Me voy a llevar unas cuantas. ¿Cómo se sacan solas las pepitas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si hago así. ¡Ah! Semillas de calabaza. Me las llevo. Me voy a llevar unas semillitas para mi huerto. Mi futuro huerto. Vale. Aquí tenemos el mar. El mar bastante azul, por cierto. ¡Ah! Es verdad que ahora es como un superbioma el mar. Tiene como biomas el mar. Y algas y cosas. Pero este es azul. Esto es azul. O sea, esto es turquesa. ¿Veis que es como verde? Es como verde, sí. Había corales y cosas, recuerdo. En alguna actualización. Eso supongo que son peces buenos, ¿no? A ver. ¡Upa! ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Uuuh! Una casa bajo el agua. Lo típico. Vaya pedazo de montaña, tío. Joder, es que me vienen un montón de ideas, ¿eh? De hacerme algo ahí arriba también. A lo King of the Hill. ¡Eso es un bloque! ¿Cómo se...? ¡Uh! Ah, vale. Con el control como que nadas más rápido o buceas. Vale. Pero no hay coral, ¿no? Joder, el escudo me tapa la mitad de la vista, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me ahogo? Soy idiota, ¿qué me ahogo? Vale. Pero aquello que es sabana... Es sabana, tío. Es sabana. Pero, joder, molaría tener ahí un mirador, ¿eh? Mira, mira, que hay agua por ahí, ¿no? Eso es agua. Hay cascadita y la hostia. Ojo, estaría muy guay. Un dúo. Un dúo. Un rollo mirador arriba y abajo algo subacuático con cristal, por supuesto. Los templos. Sí, hay templos en el agua. Eso hace ya bastante, ¿no? Yo creo. Eso recuerdo yo ver en algunos vídeos y tal. Los templos submarinos. Que ahí tienes... Hay unos como unos bosses que son como unos peces o lobo. Esto es lápiz lazuli, ¿no? Ah, claro, que debajo del agua se pica súper lento. Ey, ¿esto qué es? Ah, esto es el cobre nuevo, ¿no? Vámonos, cobre en bruto. Hostias. Pues hay que hacerse cosas de cobre en la casa, ¿eh? Que se ponía verde vi en un vídeo, es verdad. Se ponía verde con el tiempo, pero le podías poner algo, rollo cera. O algo así. Y no se ponía verde. En mi casa tengo cobre. Verde, por cierto. Bueno, verde y negro, casi, casi. El otro día pulieron una de las placas. Y digo, coño, pues eso es cobre. Y me dice, claro. Y digo, coño, pues jamás lo hubiese dicho. Los canalones que son de cobre y unas protecciones que tengo en el tejado y tal. Me sorprendió bastante. Vale, me mola mucho. Es que es turquesa, tío. Es muy guapo. Es muy bonito. Y está muy bien. Y esto no son plains. Esto son... Bueno, o sea, no es sabana. Es normal. Es plain o bosco o lo que sea. ¿Qué es aquello de allí? Hostia. A ver. Es simplemente una ravine subacuática. Es que mola mucho, ¿eh? El agua. Mola bastante el agua. Aquí estamos bastante arriba. Estamos tan arriba como lo de allí. Tiene pinta, ¿no? Estamos muy arriba. Hacernos aquí una casita. Bueno, casita. Una estructura. Joder, no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. Es que aquello me genera bastante curiosidad. Pero supongo que es simplemente como una ravine, ¿no? Igual que aquello, yo creo. Supongo que por ahí van los tiros. Pero ojo, aquí estaría muy bien, ¿eh? O sea, entrar por aquí atrás... Y subir. Aunque claro, la putada es que ¿qué haces con tanto espacio? Es como demasiado espacio. Puedo hacer... Creo que se pueden hacer marcas, ¿no? Bueno, di que... Bueno, tenemos el F3. Podemos mirar esto dónde está. Y con eso debería de bastar. Es que ahora mismo meterme en un proyecto así no me serviría de mucho, la verdad. Prefiero primero tener una casita pequeña tranquilamente con mi huertito y tal. Y luego ya meternos en cosas más impresionantes. De hecho, lo primero que me gustaría encontrar es un puto pueblo, la verdad. Para ya saber más o menos dónde asentarnos. Y pues si encuentro un pueblo, más o menos buscamos cerca algún sitio guay y nos quedamos por ahí. Voy a pillar el cobre. No sé muy bien por qué, porque todavía no sé qué es lo que voy a hacer. Pero bueno. Aparte que si buscamos por aquí un sitio... Claro, yo quiero hacerme la casa con la madera esta de abeto. Hemos dicho que era. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cuarzo? ¡Ah! ¡Hierro! ¡Hostia! Este es el nuevo hierro. ¿Qué cojones? O sea, ahora hay... No minas el bloque de hierro típico de toda la vida. Ahora es una mena de hierro. Bueno, antes también se llamaba vena, pero... O sea, esto es hierro. Tócate la polla. Pensaba que era cuarzo, fíjate. Más cobre. Deberíamos hacernos un pico de hierro, ¿eh? Ahora que tenemos... Vamos a echar un vistazo por aquí. Quizás... Bueno, quizás por la costa de esta manera no sería lo más inteligente. Vamos a dormir aquí. ¿Puedo? Todavía no puedo. Vale. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es? ¿Dónde está el horno? Aquí. Y luego... Tiraba aquí. Ya estoy petado. Vale. Vale. Ahora sí. La música, tío. Es atemporal, ¿eh? Vale. Hierro, hierro, hierro. Dos de hierro solo. Dos de hierro. Un poquito. ¿Tengo uno? ¿Me ha sobrado uno antes? No, he cogido... He hecho las espadas, ¿verdad? Por aquí tiene que haber. De hecho, aquí hay. Oye, me voy a quitar el escudo, tío. Que me molesta bastante a la visión, ¿eh? A la vista. Cuando nos metamos en una cueva, nos lo pondremos. Pero de momento... Pasando. Vale. Dos. Hace otro más. Vale. Voy a hacer un poco de cobre también. Para ver qué recetas me da. Lingote de cobre. Supongo que primero lo tengo que... Que fabricar para que me dé las recetas. Palitroques. ¿No tengo palitroques? No tengo palitroques. Vale. Vale. No sé qué se está escuchando. Ah, sí. Creo que sí tenía. No sé si es lava. Vamos a tirar esto. Y la espada también. Esta fuera. Y esta fuera. Y el pico también. Y esto también. Y este pico también. Vale. A eso. Voy a hacer el lingote dicho. De este. Creo que escucha lava bajo el agua, ¿eh? Creo que es lo que se está escuchando. Pero no tengo claro. Ah, no. Igual es el... Cállate. Coño. He cogido todo otra vez. Soy idiota. Igual es el horno. Ahora que lo estoy pensando. Vale. Cojo el lingote. Esto me lo llevo. No. Para, para, para. Para, para. Ah. Hostia. He cogido un huevo de cobre, ¿eh? Vale. Esto fuera. No me interesa. Esto cógetelo. Y esto también. Vale. A ver. Quiero deshacerme de las cosas que he cogido. Que es esta. Fuera. 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 Esto me lo puedo poner, ¿no? Aunque está maldito. Me da un poco de miedo, ¿eh? Maldición de desaparición. ¿Desaparición o desesperación? Bueno, desaparición, ¿sí? Más cosas de. No he cogido nada más. No. No me cabría, supongo, el inventario. Vale. Tiki. Ahí no. Con el hacha. Vale. Y con el hacha. Perfecto. Vale. Dejamos eso por ahí. Tenemos pico de hierro. Tenemos espada de hierro. Y estamos bastante seguros. Tengo el peto también de maldición. Me lo voy a poner. Algo me da, al menos. Supongo que lo de maldición y desaparición, supongo que desaparecerá. Igual cuando me den algún golpe o algo así. Espero que sea algo de eso. Debería haber cocinado también. Vale. Debería tirar por ahí. Voy a tirar un poco para adentro. Aunque la sabana no me gusta mucho. Voy a tirar un poquito para adentro. ¡Ah! Los cerdos. Es verdad. Los cerdos daban mucha carne. Bueno, carne de cerdo, ¿no? Pero dan igual tres filetacos. Tres filetacos. Sí, señor. Vale. Vamos a pillar un poquito de cerdito. Bueno. A veces tres, a veces uno. Vale. Ah, toma por culo. Vámonos. La verdad, sí que recuerdo las primeras veces que jugaba. Bueno, cuando jugaba. Lo que más me costaba era eso. Encontrar un sitio donde asentarme. Era lo que más tardaba en hacer. De hecho, cuando jugaba a mi bola, normalmente yo creo recordar que me ponía creativo. Me ponía a volar hasta encontrar un lugar adecuado. Y ahí ya me lo quitaba y me ponía a hacer mis movidas. Pero quiero hacerlo bien legal. Es que vaya montañacas que hay ahora, ¿eh? O sea, son todo montañas, tío. Y mola, ¿eh? Mola bastante, pero... Bastante poco práctico a la hora de explorar. Y los biomas son bastante más grandes que antes, ¿no? Bueno, que antes, que antaño. Que cuando yo jugaba. Me da la sensación. O sea, es que me parecen enormes. Me parecen como muy grandes, ¿no? Vale. Vamos a cruzar por aquí. Vale. Esta zona me recuerda a la isla de Subnáutica. Upa. Vale. Subimos por aquí. Chip, 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 chip. Vale. Quiero salir de la sabana, por favor. Por ahí hay más sabana. También hay un montón de animales nuevos, creo, ¿eh? Ah, mira. Aquí tenemos otra esplanes. Vale. Mira, este sitio mola. Porque es así llanito. Y lo que digo, si ahora encontramos un... Un pueblo, sería la polla, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, son girasoles. Girasoles que giran, además, ¿no? Bueno, supongo. No lo sé. El sol está muy arriba, ¿eh? Vale. Uh. Uh, uh, uh. Son árboles de... No, no. Uh, uh. Pueblo. Tenemos pueblo. Tenemos pueblo. Tenemos... Vale, voy a investigar el pueblo, ¿no? ¿Qué cojones? Vale, pues esta zona me... Mira, 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 mira. Mira lo que tenemos por ahí. Una supercueva con columnas, tío. Vale. Vamos a mirar la cueva primero. Fíjate. Si esto da al mar, que creo que sí. Si no me estoy... Si no me he orientado demasiado mal. Si esto da al mar... Ya tenemos el sitio donde nos vamos a quedar, ¿eh? Aquí, pero de calle. O sea... En esta zona de aquí. Aunque quiero hacerme primero una cabañita, como digo. Luego ya veremos lo que hacemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy. Claro, de lejos parece que estaba muy iluminada. Oh, hostia. Oh, como... Como mola, tío. Como mola esto. Sí, 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 sí. Aquí nos vamos a hacer algo, ¿eh? ¿Qué es aquí? Uh. Vale, hay bichos. Ah, es una araña. Digo, ¿qué es eso rojo? Los ojos de la araña. ¿En serio? ¿Me habéis pillado lagro, cabrones? Aquí nos vamos a hacer un... Vamos, vamos. Vamos que sí. Vamos que sí. Hostia. ¿Os han arreglado el pathfinding, eh, cabrones? Antaño no hubiese sabido subir por ahí ni de palo. Vale, pues tenemos esto. Voy a marcarlo sin más para que se vea en el vídeo. Vale, ya tenemos. Me voy a hacer, yo creo, cabañita por aquí o igual por allí. No lo sé. Una cabañita de momento. Y luego aquí nos vamos a hacer... Eso va a ser un proyecto, yo creo. Eso va a ser un buen proyecto. Completaremos las columnas que están así un poco tal. Bueno, que no son columnas, que supongo que sean estalactitas. O en ese caso estalagmitas, ¿no? Estalagmitas es lo que cae de arriba abajo. Y estalagmita de abajo arriba, ¿no? Creo. O al revés, no sé. La base de arriba con una parte de cristal colgando el vacío de la cueva. También. Es que hay posibilidades, ¿eh? Hay posibilidades. Hacerlo por encima solo estaría muy bien. Ay, lo que quiero mirar... Bueno, luego lo miramos. Si el otro lado de la cueva, porque tiene salida, da al mar. Si da al mar... Eso va a estar muy... ¡Cojones! ¿Pero qué? ¿Pero qué sub... Un zombi subacuático. ¿Qué coño? ¿De dónde vienes? Si no hay nada aquí abajo. Ven aquí. Se está ahogando. Se está ahogando. Pero no se ahoga, ¿no? Ah. Ah, no viene. Si estoy fuera, no viene a por mí. Míralo. Toma. Pa' ti. Ven aquí, ven aquí. Toma. Espérate. Te voy a dar un hachazo. Ven aquí, ven aquí. Monster Hunter. Vámonos. Lo graso. Vale, a ver. Quiero ver el pueblo. The town. Ah, no. Pensaba que era mi madera. No era mi madera. Vale. Es pueblo en plains, tío. Y es bastante grande, ¿eh? Es bastante grande. Mola, mola, mola. ¡Uh! ¡Uh! Aquellos sí son árboles míos. No, no son los míos. Me cago en la puta. Parecía que sí. Uy, pero son árboles chulos. Míralo, tiene ramas. Tiene ramificaciones. Vale, a ver. Mira, ese también. Esos árboles son nuevos, ¿eh? Bueno, nuevos. Que igual tienen cinco años, ¿sabes? Pero... ¡Hostia! Tenemos vidrieras y la hostia. ¡Ole! ¡Uh! Estante de pociones. Estante de pociones, tío. O sea, no necesitamos ir a por una rod de esas al infierno. Bueno, tenemos que ir a por, supongo que a por setas, ¿no? Esas, las... ¡Uh! Cortapiedras. ¿A estos para moldear piedras? No me jodas. Para hacer escaleras y muros tengo que hacer un cortapiedras de estos. Bueno, se los robaré a estos seguramente, pero... Oh, golem de hierro. No hay nada. Vale, estaba en esta... En las zonas de... En la zona del herrero, ¿no? Coño, ahora tienes... ¡Ah! Es verdad que ahora tenían trabajos. Aquí, aquí, aquí. Ahora tenían trabajos. Era como diferente todo en la movida. Reparar y desencantar. ¿Esto es el yunque? ¿Esto es el nuevo yunque? Vale, aquí tienes. ¡Uh! Mira, fíjate. Vámonos. Y unos borrotes. Vale, me voy a poner esto. Y esto. Y os lo voy a regalar. A vosotros, jugadores. ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Hostia, he pelado la corteza! ¡He pelado la corteza! Lo siento, amigos. Ha sido sin querer. ¿Esto qué es? ¡Alto horno! Pero toda esta movida nueva. ¿Qué cojones, tío? ¡Alto horno! Supongo que para hacer ladrillos, ¿no? Tiene pinta. Vale, está anocheciendo. Casi que... Voy a ir a una... Voy a ir a una casa. A dormir. No puedo correr. Ah, vale, calla, que tengo hambre. ¿En serio? ¿Quién ha puesto este puto árbol aquí? ¡Hijo de...! ¿Pero cómo has entrado? Espérate, me voy a poner mi cama porque me van a... Cago en la puta. Quita, quita, quita. ¡Uf! Vale, menos mal. ¡Qué susto! Uno de los niños que no sabía nadar por lo que se ve. ¡Hostias! Pues tienes toda la razón. Es bastante probable y bastante tétrico el asunto. Vale. Vale. Si... Ah, me dan... ¿Me dan ya? ¿Me dan...? ¿Qué hace? Me dan... Joder, ¿cómo se dice? Trades, tío. ¿Cómo se dice trades? Joder. Me dan comercios. Bueno, no sé. Me dan intercambios, joder. Vale. Otro de estos. Joder, qué bien. Pues buen pueblo, ¿eh? Muy buen pueblo. Esto no sé qué coño es. ¡Ah! Es para plantar automáticamente. Ah, no. Esto igual es para hacer fertilizante o algo así. Hostia, todo esto es muy nuevo para mí. Demasiado nuevo. ¿Este es otra? ¿O es la misma de antes? Es otra diferente que la de antes. Le he pelado yo. Me panes. Me llevo tus panes. El oro... Me llevo tu oro. Sí, también. ¿O qué no? ¿En los hornos puede haber cosas? Lava. Bastante completo. Aquí había casas con librerías, ¿verdad? Ay, coño, que tengo que comer, joder. Ay, que no... Bueno, tengo pan. Tengo panes. Trueques. Sí, también. Eso es. Intercambios, trueques. Exacto, te dé polvo de huesos. ¿A qué te refieres? ¿A qué te...? Ah, vale. A lo de... Ah, vale. Que sí, es como un fertil... Para hacer fertilizante, ¿no? Que me da polvo de huesos para poder luego fertilizar las movidas. Hostia, tío. Todo esto es como... Es que parecen mods, tío. Parecen mods. Esta casa tiene librerías. Estas de las que pueden tener librerías, ¿no? Ah, no. Esto es, joder. Esto es... Esto. No, esto es lo del alto horno. Me cago en la puta. Habrán quitado... O ya no hay casas de esas. Había casas como grandes que tenían bibliotecas. Bueno, librerías. Bueno, sí, se llaman bibliotecas, yo creo, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, otra... Otra estación de pociones. Pofale. Las demás casas son pequeñas, ¿no? ¿Esto qué...? Ah, campana. Esto servía para algo, puede ser. ¿Para reunir a los aldeanos? ¿O para dar la alarma? Porque van como muy a toda hostia a algún lado. ¿Dónde vais? Ah, creo que sí. Creo que es la alarma, ¿no? Para que se escondan o algo así. Pero tenéis un golem. Tampoco os flipéis. Que no pasa nada. Tienen hasta su propio corral. La puta madre. Hace que todos se vayan a sus camas. ¡Ah! Vale. Está bien saberlo. Hombre, espero estar lo suficientemente lejos como para que no les ataquen. De todas maneras, como digo, tienen un golem. También antes había pozos de agua. En los que había abajo cosas, puede ser. Estos no tienen pozo, ¿verdad? Sí, a ver. ¡Míale! Está haciendo cosas. ¿Me intercambias? Ah. Bueno. Por 15 de carbón me da tal. No está mal. Un poco caro. Estos no tienen pozos, ¿eh? O los han quitado, no lo sé. Vale, vale. Pues vamos a hacernos la casita allí. Vamos a hacernos la casita allí. A ver. ¿Cómo marco? Bueno, voy a poner esto. Lo marco aquí. En principio es para allá. Está nuestra zona predilecta. Pille las balas de heno para el pan. Las balas de heno. Uy. Espérate que me ha salido aquí el cortafuegos. Lo voy a quitar aquí abajo. Las balas de heno para el pan. ¿Para qué? ¿Dónde están las balas de heno a todo esto? No me he fijado. Tampoco les quiero robar ahora, ¿eh? Me da como pena. ¿Balas de heno? Ah, allí hay balas de heno, es verdad. Esto te paraba las caídas, ¿verdad? Pero para el pan, no sé qué. ¿Para qué es el pan? O sea, ¿para qué necesito las balas de nopal pan? Voy a quitar este, por ejemplo. Me llevo una. Libro de recetas. ¡Uh! Tarta de calabaza. Ah, porque se puede hacer trigo. Amigo. Bueno, tampoco me hace mucha falta, pero... Creo que es más útil... Creo que es más útil la bala de heno en sí. Pero bueno, haremos trigales, ¿eh? Tampoco pasa nada. Haremos nuestros propios trigales. Como buenos granjeros. Cúbicos. A ver, me gustaría... Ahora ya solo nos queda una cosa. Tenemos pueblo, tenemos zona de construcción. Tenemos zona de futura construcción. Ambas cosas. Y tenemos... Necesitamos la madera solo. Mi madera. La madera que yo quiero. Que es la madera de abeto. Es lo único que falta. Sí, pero de momento solo tengo comida cruda. Sí, bueno. Ahora cocino un poquito de ternera y un poquito de cerdo. Pues el pan hay que hacerlo ahora en el horno o... Porque antes no hacía falta, ¿no? Antes solo ponías 3 de trigo en la mesa de crafteo y te hacías pan. Creo. Me voy a apuntar las coordenadas. Me las voy a apuntar aquí. En la mesa de crafteo. Eso sí, sí, sí. No ha cambiado. 1.230. 1.230. Vale. Yo creo que me debería de acordar. Hostia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se distorsiona, tú? Tengo el fofa 90. Y aún así se distorsiona bastante por los laterales. ¡Hola! Menudo vergel, ¿no? Qué chulada. Vaya jardincito más rico. Habrá que hacerse un jardincito también. Decorativo. Las abejas... Bueno, habrá que tener panales también y esas cosas. Supongo que servirán para algo. Quiero suponer. Para todos estos tema planes. Voy a ir solo para adelante para no despistarme del pueblo. Hay fuego. Ah, vale. Solo hay... Vale. ¡Uh! Caña de azúcar. Debería pillarme un poquito de caña de azúcar. La caña de azúcar era para hacer papel antes, al menos, ¿no? Pero hay bambú también. Voy a llevar un poquito. No voy a quitarlo todo por si acaso. Vale. Maderita la veto, tío. Si no hacemos... A ver. Podemos hacer una casa mierder normal. De momento. Para no estar aquí andando 27 horas. Es que claro, esto todo son... Estos sí que son planes. Estos sí que son planes. Las llanuras. Aquí sí que son las planes. Es que me ha encantado la cueva esa que hemos visto, ¿eh? Seguro que hay mucho mejores, pero es que me ha flipado. Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Lo que yo no sé es si perderé un poco de gracia al iluminarla, tío. Pero claro, tampoco quiero que haya bichos todo el rato. Es un rollo. Ya no porque haya bichos y me quieran matar, sino por el ruido que hacen. Que hace mucho ruido. ¿Eso qué es? Ah, es un acantilado sin más. Pues se nota mucho la nueva actualización. Madre mía. Al menos para alguien que no ha jugado en tanto tiempo. Vale, más mierda de esta. Vaya putada, tío. Vaya putada. Vaya putada. Debería pillar, debería pillar madera. De esta y a correr. De momento. Ya me jode, ¿eh? ¿Cuánto tengo de la buena? Es que tengo 35 solo. A ver, si hago planes, o sea, si hago planes. Si hago madera, son cuatro por cada tronco, ¿no? Son cuatro. Serían unos 140, ¿no? Más o menos. 140 para hacer el suelo y las paredes. Claro, es que quiero también hacer el tejado, tío. Bueno, el tejado lo podemos hacer quizás de cobre. Quedaría bien. Igual queda bien. O sea, a ver, voy a pillar madera de aquí. Pepita afuera. Esto. No, ¿qué haces? A ver, ¿qué coño? Ahí. Ah, vale, no, que es con tres. Joder, vale, soy idiota. Vale, es con la mesa de crafteo. Para quitarme un hueco, básicamente. Ahí está. Listo. Y tengo... Solo tengo uno. Me he confundido de tecla. Vale, ¿cuántos huecos tenemos? Tenemos... Vamos a pillar dos stacks. Soy idiota. He vuelto a pillar... Ahí, fuera. Es que, claro, necesito un sitio ya para empezar a dejar cosas. También. Vale. A ver, vamos a talar aquí un poquito. Aquí que estamos lejos, que no se va a notar. Vamos a empezar a talar un poquito. Vale. Talemos un poquito. ¿Está anocheciendo? Está anocheciendo, sí. Camita al canto. No me hago los controles todavía, ¿eh? Uf. Se me está haciendo duro. Vamos allá. Vale. Ay, se me va a joder la... Claro, se me va a joder el hacha. Me cago en la puta. Bueno, pues pillemos lo que podamos y listo. Tampoco nos vamos a... A marear. Vale. Ah, bueno. De estos sí que había antes. Que eran como más grandes y tenían por dentro de las ramas sus... Sus trozos de madera y tal. Que era un poco rollo talarlos. Molaba mucho talarlos con el tricapitator estos. Eso sí. Vale. Mierda. Se jodió. Ay, claro. Y ahora todo eso que he puesto aquí... Me cago en la puta. Vale, espérate. Podemos pillar un poco de... Aquí mismo yo creo, ¿no? Seguramente. Ahí está. Vamos a pillar aquí un poquito de piedra. Vale. Suficiente. Ponemos aquí la mesita de crafteo. Palitos tengo. Hacer dos hachas. Igual... Soy idiota. Tenía piedra, creo, ¿verdad? Tenía piedra seguro, pero bueno. No pasa nada. A ver. Eso lo vamos a dejar sin más. Pues también tengo ganas de darle al halo otra vez. Tengo ganas de seguir con el halo. Lo dejé en el 4. Empezando el 4. Y tengo ganas de seguir. Porque lo he dejado esta semana abandonadito. Así que tengo muchas ganas de seguir. La verdad me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante... Todos los tres anteriores. Aunque se les nota los años. Se les nota bastante los años. Sobre todo los primeros. Joder. Y el no tener mapa. El no tener mapa es una liada. O sea, a veces no sabes dónde ir. No te marca nada en el mapa. Igual te lo han dicho, pero igual estabas disparando y no has oído. Que a mí me pasó más de una vez. No te lo repiten. Y empiezas a dar vueltas por el mismo escenario 20 minutos. Hasta que... Hay algo que... Que cambia y puedes seguir. Hay un script o lo que sea que activas y ya puedes seguir. Es un poco... A veces se me hizo un poco cansino, pero bueno. Vale, tenemos ya un stack. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Ah, las abejas, supongo. Ah, las abejas. Sí, sí. Sonaba como una... Como una cuerda de guitarra, ¿sabes? O como de violín. Una cosa así. Muy de más rara, tú. Vale. Perfecto. ¿Cómo vamos? Este es el que estoy llenando, ¿no? Vale, vamos a hacer dos stacks. Y nos piramos. Supongo que haré planchas con el... Con la madera buena. Y con estos troncos yo creo que voy a hacer los marcos directamente. Con los troncos tal cual, ¿eh? Bueno, igual hago la... No sé. Igual hago la... El suelo. Y las paredes de... Es que, carajo, no me gusta juntar dos maderas. Pero igual queda bien. No lo sé. Una pena no haber encontrado un bioma de los que quería. La verdad. Vale. Tenemos esto. Un poco más. Un poquito más. Otro más. Con este lo hacemos, yo creo, ¿no? Dos, tres... Me vale. Me cabe... No me cabe. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? El palito. Fuera. Vale. ¿Los cofres son diferentes? Ahora. Me gustaría verme la... Ahí está. Ahí está. Son diferentes. Depende de la madera. Habrá que probar. Ah, la he cogido. Vale. Esto era dos treinta... Hacia ahí, entonces, ¿no? O era menos dos treinta. Ah, ah, ah. No, era hacia ahí, yo creo. Hacia ahí y hacia allá. Vale. Tanto me... Tanto me... Me despista. ¿O en serio? Tanto me despista. Vale. Vamos para allá. Entonces, es en principio... Hostia, no. Dos... Ah, bueno. Sí, sí. Puede ser. Puede ser dos treinta. Llegar a dos treinta y luego hacia allá, ¿no? Sí. Vale. Sí. Más o menos en diagonal. O de estas bajadas hemos visto ya un par de ellas, ¿eh? de ese tipo de bajadas 230 y luego 1000 no me suena haber venido por aquí pero bueno confiemos en la memoria ahora sería para allá un poco raro, ¿no? o sea, un poco muy raro no he pasado por aquí sería menos 230 y no me he dado cuenta ahora voy a llegar al 1000 a ver qué pasa era 230 y 1000 pero igual era menos 230 bueno, si llego a 1000 y no es ahí pues nos vamos al menos 230 tampoco pasa nada ah, sí, 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 vale, por aquí he estado vale, vale, vale me acuerdo del... joder me he roto el tobillito me he acordado del charquito de lava es que me acuerdo cuando jugaba con los mods tío, con la industrial industrial craft era que podías hacer quarries y la hostia podías hacer canteras era la hostia, tío, esos mods tienen que haber ahora unos mods de la hostia tienen que ser unas cosas espectaculares lo que hay ahora después de tantos años vale, tenemos el pueblo vale, lo había hecho bien menos mal vale vale, pues vamos a hacer una cosa vamos a mirar la cueva vamos a mirar si da al mar para el otro lado que la cueva en principio si no me equivoco estaba para allá porque no estaba en sabana ¿verdad? o sea, estaba hacia allá mira, aquí tenemos otro jardincito mola un montón esto vale, por aquí era verdad yo diría que sí hostia, tan lejos ah, sí, sí, ahí está ahí está, ahí está ahí está vale, opa vale pues nos haremos la casita fuera nos vamos a hacer ahí encima yo creo una casita de momento debería comer para no morirme y esas cosas a ver, manzanita esto creo que no da mucho ¿verdad? no, da una mierda básicamente no tengo nada más no tengo nada más vamos a hacer aquí un poquito de chuletas mira que cueva más guapa tío mira que cueva más guapa y si da al otro lado al mar va a ser la hostia te lo digo imagino que no hay ascensores ¿no? todavía no hay algo un ascensor real todavía en el juego porque eso sí que sería la hostia supongo que podremos hacer ascensores de agua ¿no? o algo así ¿no puedo comer? ah, no puedo comer todavía esto quiero ver qué tal queda el cobre claro quiero hacer el tejado pero no sé si se pueden hacer escaleras de cobre habrá que ver listo ahí me confundo todo el rato ahí está se vuelve a hacer de noche vale creo que esta será nuestra quizás penúltima noche la intemperie es que me veo venir que nada más construir la casa voy a irme a algún lado y voy a encontrar el bioma que me mola pero bueno no pasa nada vale quitamos la cama bueno voy a dejarla aquí de momento la cama por si me matan o algo vale vamos a mirar primero lo que digo la zona de allá me voy a poner el escudo que no me fío un pelo ¿dónde está mi escudo? aquí escudito y espadita vale paso por dentro me da un poco de miedo hay mucho hay mucho bicho demasiado bicho pero mira como mola mira las columnas tío ves esta esta querría hacerla o sea moverla hasta abajo por ejemplo pero mirad hacia el otro lado tenemos es que hay un mira tenemos un tenemos un un lago tío hostias quizás demasiado zombie ¿no? así y un esqueleto los esqueletos no me gustan ahora tenemos un lago tío mira mira eso pero esta luz ¿de dónde viene? ah viene de arriba ya no es que te que te haces daño que cabrón que me ha quemado hijo de puta vale quiero ver el laguito está bug ¿qué es aquello de ahí? hostia mira 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 como mola esto hostia empezamos bien madre mía vale vale es esta mierda esto creo que da oxígeno ¿verdad? me quiere sonar que da oxígeno la lava dentro del hasta luego la lava dentro del agua el bloque de lava vamos el bloque de magma vale cruzamos así un poco al hoyo es que hay un rarquero uy a endermans su puta madre estás tú ahora que me voy a enfrentar a un enderman ¿sabes? que de dos hostias me arranca la cabeza básicamente imagínate la cuba con lava cayendo del techo pues eso puede molar no solo porque mole sino porque da luz y daría mucho ambiente pues no es mala idea tío no es nada mala idea por aquí a ver vamos a subir arriba del todo no es para nada mala idea uff hacer un par de columnas desde aquí hasta abajo sin que lleguen o sea vamos que lleguen abajo sí pero sin que sin que se expandan abajo mola mola mucho mola mucho esta zona joder si este lago se juntase con el mar ya hubiese sido la re hostia hubiese sido vamos este es otro bioma espérate estamos en sunflower plains meado no sé que es el meado no hay agua me cago en la puta que putada está muy lejos aquí yo supongo que es el mar no ah mira donde está no me jodas es otro no no será el mismo no es otro es otro vale vale que susto tío espérate que hemos vuelto al principio pero no 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 vale esto es el mar vale lo tenemos relativamente cerca ah si joder ha sido la vaca que susto lo tenemos relativamente cerca tío está bien podríamos hacer es que claro mi idea es juntar esta zona hacernos aquí una superestructura y juntar con una zona subacuática estaría guapo no sé qué coño haría la zona subacuática pero bueno eso podemos hacerlo con vagonetas sería bastante rápido yo creo más o menos hostia cuidado aquí hay cueva hay luz hay luz allí igual es una mineshaft vale a ver quiero pillar lo que hay en ese cofre huepa uh hostias armadura pero la armadura no es la silla es diferente ¿no? espinas 2 vale y obsidiana ¿para qué quiero obsidiana? realmente ¿qué es eso? 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 ¿es otro pueblo? ¡es otro pueblo! de puta madre tenemos dos pueblos sí señor pueblo de sabana o sea son diferentes depende el bioma son diferentes y otro golem joder encima es un pueblo majo mesa de crafteo las puertas dan un poco de mal rollo oli otro pueblo tío mira más pan te dejo aquí un poco de carne podrida ¿qué te parece? qué de puta madre ¿no? y son diferentes los pueblos estas casas no había en el otro sí que había sí que teníamos sierras pero no teníamos cofres aquí hay de todo tío flipa bastante bien son diferentes los ropajes y eso también ah no este no me hace nada eh ¿esto qué es? que son no sandías no serán ¿no? ¡ah! ¡son sandías! sí, sí, sí son sandías espérate que me quito puedo es verdad puedo plantar abetos no me había dado cuenta de eso tiro este hacha que está hecha mierda hierba alta brote de acacia acacia es esto supongo ¿no? o eso de mesitas unas patatas estaría de puta madre que tuviesen plantadas unas patatuelas estaría muy bien hola aquí he entrado ¿no? sí vale no es tan grande como el otro pero coño tenemos otro pueblo tío al lado macho tenemos otro puto pueblo al lado que todavía no sé para qué me van a servir los pueblos pero bueno tenemos un pueblo y la campana la tiene aquí en vez de en el otro lado qué curioso tío está un poco bug el pueblo se ha construido un poco raro pero bueno vale tío vale hijo de puta madre vale siguiente proyecto mover la montaña para que esté más cerca del mar parece fácil sí con yo y otras 30 personas podríamos hacerlo fácil vale el pueblo visto por aquí y he venido por ahí abajo ¿verdad? o sea mi entrada a mi cueva es aquella de allí sí esa es mi entrada a la cueva y esta es la la entrada al infierno ¿no? sí vale bastante bien debería quizás debería iluminar lo primero la cueva antes de empezar a trabajar ni nada la que está cayendo madre mía está lloviendo fuerte quizás es que joder se junta mucha peña ahí mira mira eso mira eso mira eso además joder es una putada porque claro no puedo digamos esperar a que se haga de día para para iluminarlo todo así que vamos a tener que ir armaditos hasta los dientes eh burro eso es un burro ¿cómo me hago amigo de los burros? ¿no? ¿con manzana? con manzana supongo las manzanas que me he comido quieres decir ah no con trigo supongo ¿no? a ver ¿quieres trigo? sí pero no pero no sí pero no ¿no? o sea te lo comes pero no te haces colegui esto supongo que solo para caballos ¿no? aquí tenemos caballos los caballos sí que los tengo que hacer vale no había que había que intentarlo vale a ver vamos a volver a la zona porque claro que no me he traído la cama soy idiota pensando que me iba a poner a construir ahí mismo no me he traído la cama me he ido a hasta Quinta la Polla por el pueblo y ahora no tengo cama y se me va a hacer de noche y voy a reírme un rato como se me va a hacer de noche golems podríamos hacer golems pero claro para hacer golems necesito un huevo de hierro tú son nueve por cada bloque y son cuatro bloques ¿no? y una cabeza de calabaza era cuatro bloques de hierro que son cuatro por nueve treinta y seis treinta y seis de hierro por golems hostias bastante es bastante a ver la cama me la he dejado por este lado de aquí ¿no? hostia que está saliendo la luna ya no la veo no veo mi cama a ver no me quisiera matar si puede ser uff vale que me he quedado sin sprint corre, 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 corre no me jodas no me jodas ¿dónde está la cama? la dejo por aquí me cago en la puta ¿dónde está mi cama? me la han robado ahí está la veo, la veo la veo, la veo corre, 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 corre 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 ala listo uff vale 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 tengo pala ¿verdad? sí, tengo pala nos vamos a hacer aquí un poquito más alto aquí en esta zona yo creo que va bien aplanamos todo esto y nos hacemos una casita más o menos uff aquí tenemos espérate aquí tenemos entrada a cueva no, vale perfecto vale pues yo creo entonces la vamos a hacer uy, espérate la vamos a hacer aquí arriba yo creo mejor que está bastante planito estamos ahí en un lateral cerquita estamos aquí en esta zona de aquí yo creo que está bien es un poco alto quizás un poco demasiado pero luego hacemos aquí igual un puentecito directamente para no andar subiendo y bajando y listo yo creo yo creo que sí vamos a dejar este árbol intacto y listo a ver vamos a hacer una casa pequeñita tampoco vamos a quitar por aquí un poquito de tierra para hacer el suelo así luego además podemos rellenar vale igual un poquito más grande la hago en la hago en ángulo o sea, hago en ángulo es que hacer solo un cuadrado es un poco feo la verdad tiene cuidado no le des con el hacha a la madera y le quites la corteza cierto que ya me ha pasado si la entrada va a ser por aquí casita en L lo veo casita en L lo veo tiene que ser una dos tres cuatro cinco seis tiene que ser par para que el tejado quede bien es decir uno dos tres cuatro cinco seis sí yo creo que así quedaría bien quizás es un poco demasiado grande pero bueno vale y esta a ver a ver espérate que me he liado ahora uno dos tres cuatro cinco seis vale hasta aquí vamos a cerrar esto espérate el horno y eso lo puedo poner aquí ya la masa de crafteo me la he dejado por ahí creo que me he dejado la masa de crafteo por ahí vale creo que sí creo que me la he dejado por ahí no está no no la tengo encima no 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 bueno cosas que pasan yo que sé a ver vamos a poner aquí pillamos la tierra esta para llenar y vamos a hacer o sea si cerramos por aquí si cerramos por aquí hacemos una L un poquito más chula tendría por aquí vale aquí sobresalgo un pelín más quizás un par de bloques más dos dos vale vamos a hacer bueno vamos a hacer mesa de crafteo lo primero trae para acá a ver mesa de crafteo vale trae para acá quiero hacer baúles esto era así si vale traete un baúl voy a poner aquí por ejemplo de momento metemos esto esto voy a plantar es verdad voy a plantar eso primero para que vaya creciendo y una cosa menos tenemos que hacer palas tengo roca vale herramientas hay herramientas de cobre supongo que sí no palitos palitos quiero hacer una pala hay herramientas de cobre no hay herramientas de cobre anda su vieja no hay herramientas de cobre vale podemos hacer una pala de madera o sea de hierro ay coño quiero plantar esto joder si lo he dicho 20 veces a ver vamos a plantar aquí mismo que vaya creciendo no tengo no tengo bone milk pero bueno podría ir a por los arqueros pero es que estoy bastante mal equipado la verdad vale vete haciendo ya las chuletas y aquí estás voy a guardar esto también y la caña y estos brotes aunque puedo plantar luego luego los planto si acaso ahora mismo no me interesa dejo eso eso y eso los huevos tengo dos lingotes de hecho ah tenía un lingote ya vamos a hacer de momento vamos a hacer una pala solo vamos a gastar esta además que supongo que quiero hacer un sódano también vale se reventó mucho más rápido joder que diferencia perfecto entonces esta va a ser la L uy igual me he pasado un poquito igual un pelín si que me he pasado estos son 6 hemos dicho 1,2,3,4,5,6 vale y estos de ancho cuánto es 1,2,3,4,5,6,7 o ampliamos uno más o nos vamos a la mierda tiene que ser 8 pero podremos dejarlo en 6 también vamos a dejarlo en 8 a ver qué tal sale uy vale opa vale o estaría bien tener una trampa de esqueletos en cuanto podamos también para tener polvito de huesos rico rico vale ahora hacemos voy a hacerlo todo hacemos el suelo de esta madera que no me convence la verdad mierda hacemos el suelo así vale habrá lámparas o sea farolillos habrán metido farolillos para ponerlo delante de la casa enseguida nos enteraremos hay que hay que hacer cristal también es verdad hay que hacer cristal la futura localización de tu casa ya es una trampa de esqueletos sí más o menos más o menos achita vale fuera aunque realmente solo hemos visto un par de ellos tampoco eran tantos mierda uy que me está saliendo muy mal esto vale es que mira la de madera que gastamos solo en cubrir vamos por los dos stacks y pico ya vale tenemos suelito de madera suelito de madera vale la idea es que la puerta ¿cuánto es esto? 1 vale entonces 1 2 3 4 aquí y aquí 2 3 2 1 2 3 vale o sea aquí y aquí 1 2 3 sí correcto vale entonces tronco normal de madera no no había no 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 se puede ah sí vale 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 sí se puede sí se puede esa es vale aunque bueno esto está bien realmente hay que hacer la puerta la cosa es los dos para arriba en columna o sea así o al revés que sea esto más largo que alto debería traerme la cama para acá dónde está la cama aquí para dentro pero porque no está cerca lo suficiente creo por eso no he planeado muchos ah pues es verdad puede ser quita la cama de aquí eso es vale vamos a colocarla ya al lado y ha crecido creció dime que me va a dar una semillita había que quitar hojas ¿verdad? para que me diesen las semillas con más probabilidad hacer así no me va a dar ni una verdad un par de ellas tío con la mano acabo de escuchar un esqueleto bueno por lo menos mejor porque no desgasto la herramienta ¿no? bien tres de puta madre sí señor estoy escuchando esqueletos me va a tocar la polla haberme puesto encima de una cueva están aquí coño si aquí hay una rabín joder vale 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 por aquí míralo 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 chaval hasta luego vale hay que iluminar todo esto me cago en tu vida para los gustos también servían para coño es que mira dónde está la rabín chaval estamos justo encima vale hay la cama que no he puesto la cama espérate vale voy a cortar esto lo primero eh ah vale no no pero el color es diferente supongo que es por el bioma el color es un poco más claro que lo normal no me convences eh no me convences vale puedo hacer polvo está demasiado cerca puedo hacer polvo de huesos sí que me han metido bajo tierra vale lo quito con la mano lo voy quitando hasta que me dé una una dos bastante chiquito vamos allá dos solo me vas a dar taca 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 y taca míralo me ha dado un palo me ha dado un palo ah no míralo vale uno dos y tres vale esto está un poco cerca vamos a poner un poco más lejos ya que tenemos espacio y listo que vayan creciendo vale entonces así yo creo que no queda mal eh la cosa es eso o en T es que no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé o puedo hacer estas que apunten hacia afuera también y que se vea el tronco no está hablando lo primero es que no lo sé no sé si está hablando lo primero eh pero te voy a quitar esto por cierto no sé si está hablando lo primero también te da las mismas semillas es que no lo sé me da miedo que lo tale y no me den semilla alguna o me den muchas menos de momento por cada uno me ha dado como tres ¿no? vale hacemos toda la base de madera de madera warry es decir así las columnas eso sí es de tres los pisos son tres pisos con lo cual con lo cual el tejado tiene que ir en esta de aquí mierda el tejado tiene que ir ahí a ver a ver a ver espérate espérate son dos o sea sería un tercero pero 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 si hacemos claro si lo hacemos así esto se nos junta se nos junta la 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 puerta de entrada hostia claro pero aquí hay dos y aquí solo hay uno eso no me gusta no me vale he calculado mal un dos tres un dos tres claro pero la esquina es esta vale 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 pero la esquina no me hace falta ponerla realmente aunque sí que la pondré por dentro es decir quiero que quede simétrico porque si no ahí está pues quedaría esto tal que así y esto de cristal en principio eso de cristal también puedo poner el techo directamente que claro quería hacer un segundo piso realmente pero igual no me merece tanto la pena aquí tenemos columna aquí tendríamos columna coño me hago daño de bajar cuatro bloques en serio y aquí tendríamos columna vale porque el techo iría aquí tendríamos tres bloques de espacio de chill dos tres cuatro vale joder al final bastante poca madera he pillado pero bueno vale si lo hacemos mierda si hacemos mierda a ver por favor ahí está ahí esa es y me he quedado sin madera vale debería tengo los saplings no los he guardado quizás no aquí aquí sí tenemos brote de roble vale vamos a hacer una zona de plantación por aquella zona ahí vamos a exclimar un poquito aquello necesitamos más madera espera 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 un momento espera un momento vamos a hacer dos ah te da tres puertas coño pues de puta madre queda muy bien el color queda muy bien el color sí señor vale y si esto lo junto que es lo que quería probar acá tenemos troncos de abeto a ver voy a hacer unas de estas tablones de estos aún no queda mal eh no queda nada mal así igual queda un poco mal hacemos quizás esto es uno dos tres cuatro cinco seis hacemos dos en medio hacemos dos en medio y el resto que sea cristal o sea hacemos ventanas de cuatro de cristal es que no te creas que quedan muy bien las planks con todo esto de tronco de tronco como tal tronco tronco no queda muy allá casi que prefiero hacerlo de todo de tronco de tronco de roble directamente se puede dormir vaya musicón se puede dormir durante las tormentas eléctricas coño pues igual igual fíjate lo que te digo igual levanto el suelo lo hago de abeto el suelo y el resto lo hago de tronco de tronco de roble me parece que va a ser lo suyo fíjate vamos a ir a por más troncos de roble debería comer vamos a pillar de aquí de esta zona y replantamos vamos para allá o deberíamos construir un puentecillo no lo sé a ver vamos a ir vamos a ir pelando y plantamos sapling vamos a hacer un replanteo un replantamiento 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 sería en caliente y placa replantación a ver tú voy a ponérmelo tal que aquí para ir viendo lo que voy pillando esto me lo pongo aquí y se pone a llover hostia como mola ves dan palitos pero sapling sapling ay manzanas supongo que para los burros vale y taca vamos a ir un poquito más y taca a ver si estos que se van cayendo si le pongo las sapling siguen cayendo las hojas supongo si 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 tiene pinta este que es altito vale yo creo que con un stack debería de darnos creo que con un stack debería de darnos plantar plantar mira si si me dan sapling si bien 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 vale no muchas cada uno me está dando como dos creo pero bueno suficiente ahí está estará que lo pienso los muñecos de nieve no matan también si es verdad es verdad si si la idea es que hace poco vi un vídeo además de un tío bueno del tío que hace el vídeo yo que sé que hacía una torre defensiva con un muñeco de nieve o sea hacía una torre a no sé tres bloques de altura o una cosa así y encerraba al muñeco de nieve dentro entonces cualquier bicho que se acercaba le empezaba a reventar a bolazos de nieve y molaba mucho así que podríamos hacer unos cuantos de esos hombre tendríamos que ir a por más nieve la verdad tengo bastante por la nieve espérate espérate acabo de liarla yo creo sí tronco de roble sin corteza hombre puede quedar bien o sea puede para decorar y tal seguramente bueno para interior quizás para hacer alguna mesa o tal yo creo ahí está levantamos y me estoy quedando sin sin hacha ¿qué estoy escuchando? he escuchado como pasos o sea pasos fuertes me refiero mmm qué mal rollo vale perfecto vale nos piramos de aquí a ver si puedo pillar alguna sapling más de vuelta por tener mira que hay unas pocas perfecto así no me olvido de replantar tío por luego se quedan esquilmados todas estas zonas tío y da no me gusta no me gusta vale tenemos en principio casi un stack yo creo que nos debería devastar por lo menos para el primer piso el tejado ya veremos cómo lo hacemos pues sería así 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 vale y ahora la parte de arriba tronco también bueno claro entonces con esta que no me da ni de blast pero queda muy bien me gusta me gusta mucho con peda no nos da no nos da pero vamos ni queriendo aquí deberíamos hacer otra columna porque se va a ver con el cristal aquí vamos a hacer cristal también ahí está bueno pues me va a dar justo para hacer el marco la cosa es que aquí luego quiero hacer hay que dividir la ventana son 1 2 3 4 5 6 podemos hacer unas ventanas de 4 o sea ventana de 4 que sería taca 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 claro ahí haríamos ventana pero desde fuera como queda más o menos no me convence fíjate no me convence macho vale uy que se me cae se me cae el móvil tú vamos a hacer otro hacha ahí está y traca perfecto vale y del lado es que claro del lado joder quedaría también un poco raro ¿no? con esto guau esto queda fatal esto queda muy mal eh así no mierda igual mejor es decir así igual sí ¿no? así igual mejor diría que sí que queda mejor este sería de 3 o lo plantamos de 1 ay qué putada esta zona no queda mal esa zona no queda muy mal eh uff 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 vale y aquí tenemos aquí sí que podríamos meter un ventanal o hacer una aquí y otra aquí que no sé si quedaría muy bien o cerrar por este lado esa es otra opción si cerramos aquí así cerramos en vez de 4 hacer de 2 igual es un poco poco ¿no? ahí no sé cómo hacerlo y está lloviendo y está lloviendo y no sé qué hora es no sé no me acaba de convencer tío claro porque si dejo la columna limpia bueno esto está bien esto lo dejamos así si dejo la columna limpia esta debería estar limpia también pero claro es que aquí hace una cosa rara y me jode la movida me jode el tema esta movida de aquí deberíamos si acaso mover todo uno más para acá pero claro porque esto queda muy bien cago en la puta tío cago en la puta vale y si espérate y si hacemos así queda de 4 estas quedan de 1 estas vuelven a quedar de 4 mierda creo que creo que creo que creo que creo que que sí creo que quedaría bien ahora creo que está haciendo de noche ¿no? sí vale creo que sí vale ya he crecido estos bueno uno voy a pelarlo entero o sea no le voy a quitar nada a ver cuántas me da ahora que tenemos varios no llevo mierda ah mira pues sí que me va dando vale vamos a ir a por más madera de la otra vale pero no está quedando mal no me está desagradando para nada espera un momento voy a no sé qué hacer hay muchas cosas que hacer vale 2 vale de momento me ha dado 2 o sea que bastante bien y ahí hay otra joder pues igual casi mejor ¿no? plantamos aquí otra vez y se me ha quedado arriba tenemos dos palos y hay una sapling por ahí ¿no? he visto o me ha aparecido a ver vamos igual eran los palos mírala aquí está y ya son 3 de puta madre o sea de puta madre vale vale no hay que quitar hojas entonces no hace falta quitar hojas está bien saberlo vale vamos a pillar un poco más madera acaba de salir este ¿no? bueno ahora lo cortamos no hay prisa vale ¿cuántas de estas tengo? tengo 49 49 joder es que ahora que empiezo a tener madera de la que me gusta no sé qué hacer vale a ver vamos para adelante pillamos un poquito más de madera creo que con otro stack sí que lo hacemos ya todo ¿eh? incluso el tejado y todo el rollo aunque el tejado creo que no vamos a hacerlo de esta madera pero bueno tendremos que hacer seguramente otro suelo eso sí el suelo de arriba para hacer un segundo piso pequeño pero habrá que hacerlo vale más madera ahí está replantación listo listo más madera replantación quiero saber cuánto quiero saber cuánto llevo por favor vale la mitad ahí está perfecto replantamos no me quiero alejar tampoco demasiado que luego no sé por dónde están las saplings las semillas ahí está vale un poquito más perfecto perfecto y un huevito que me llevo sí señor por aquí ¿puedo coger miel tal cual? o sea puedo supongo que si le revientas la casa se cabrean ¿no? es de imaginar vale plantamos 55 vamos a pillar otro par y listo coño entonces ahora la cama típica que es la cama roja hay que o teñir la o teñir la lana o pillar una oveja roja claro no hay otro modo hostia ah vale pensaba que eran dos árboles en uno vale pues con esto y un bizcocho lo tenemos listo saplings no tenemos saplings por aquí tío hay coño que tengo que comer rico pan vale coño ¿dónde están los árboles? aquí hay una una solo a ver con 5 voy sobrado pero coño mira que pocas no me han dado casi ninguna aquí hay alguna más menos mal pero todas estas que he plantado es porque el árbol ha desaparecido ya o está a puntito y no me ha dado ninguna tío aquí vale vale antes teníamos 15 yo creo vale pues listo ala vámonos de aquí mira va tomando forma va tomando forma la casita sí señor va tomando formita creo que usando el tinte en la cama vale pero no estoy seguro probaremos estamos rodeados de flores o sea que tinte no creo que nos llegue a faltar aunque nunca he tintado cosas la verdad la verdad que nunca me ha dado por tintar vale lo que pasa es que esto va a quedar raro tío va a quedar realmente bueno no realmente no porque este está igual no 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 vamos a dejarlo así vale hacemos aquí dos columnas de dos uno dos este puede ser ventaral puede ser hacemos uno de dos uno dos tres cuatro uno dos perfecto perfecto sí señor perfecto vale vale la esquina no me acaba de convencer las esquinas no me acaban de convencer para nada tío pero bueno ya veremos cómo queda con el cristal tampoco me voy a dar tampoco me voy a volver loco y aquí sería lo mismo uno dos pla pla uno dos tres espérate uno dos uno dos vale bueno no me desagrada no me desagrada vale ponemos aquí tiki taka tiki taka y pelamos la última tenemos que ir a por arena un poquito de arenita para hacer buen cristal y esto vamos a quemar el cobre vamos a quemar el cobre que tenemos que tengo un stack y pico cobresito ala punta a quemar traete espérate dame una de carbón voy a hacer una antorcha no me desbloquean nuevas recetas eh barquito eh hoguerita tenemos que hacer unas chimeneas verdad hoguera de almas suena bien para rayos tolva la tolva era el el hopper no de toda la vida bueno toda la vida que tampoco es tan viejo ah mira lo farol con pepitas de hierro vale y una antorcha de puta madre vale si cojo aquí pepitas no alumbrará mucho supongo nueve pepitas hago así tiki y taca oh si señor si señor y hacemos así oh no se puede colgar no me jodas no se puede colgar de la pared ah bueno tendré que ponerle un un madero saliente no es decir tendríamos que hacer si cubrimos esto tendría que ponerle aquí supongo aquí y aquí bueno no me queda como me gustaría pero bueno ventanal mejor mirando al río eh si bueno tenemos ventanal aquí aquí tenemos ventanal bueno bueno y aquí también lo que pasa es que aquí si quitamos una ya jodemos la movida tío porque son dos en cada una pero bueno aquí tendremos jardincito aquí tendremos jardín con flores y tal ojito ojito vale voy a ir a por arena a por arena hay que ir un poquito lejos como el día que que hora es vale está anocheciendo ya otra vez otra vez otra vez vale tenemos pala quiero ir lejos a por la arena para no joder las playas cercanas que es que luego me toca mucho los huevos verlo vale necesito también tenemos que ir a minar eh tío tenemos que ir a minar enseguida vale tenemos bloques de cobre y bloque de cobre en bruto también se puede hacer vale tenemos un voy a pillar bloque de cobre vale bloque de cobre encerado ahí está para que no se joda bloque de esto cortado vale pero no puedo hacer escaleras de cobre vale quizás se hace con con las sierras que hemos visto que no sé cómo se hace por cierto estar aquí alto horno míralo ah no esto es un ahumador que se hace con madera leño de roble leño de roble ah vale vale tenemos roble oscuro eh mesa de herrería para que cojones es eso no 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 ay que viene que viene que viene que viene muérete coño que susto me ha dado porque le he escuchado tío que si no no me iba a la cama me cago en la puta a ver eh vale espérate vale tenemos que ir no obstante tenemos que ir a por hierro o sea que en cuanto terminemos el primer piso antes de hacer yo creo el tejado y tal eh nos vamos a meter a la cueva a la rabina esa que tenemos aquí al lado eh quiero ir a por ah si a por eh playa a por arena que esta esta pero es que debajo del agua es una liada debajo del agua es una puta liada así que vamos a ir un poquito más lejos para allá tiquitaca tiquitaca y vamos a pillar zonita de arena que no se note vale intentar coger arena que no se note que es que luego paso aunque solo sea una vez por ahí lo veo todo reventado de lo que he cogido y me jode necesitamos no lo he contado así que vamos a ir pillando aquí por ejemplo podemos pillar un poquito eso es que el agua no se joda tampoco que no cree corrientes innecesarias como esta coge eso vale a ver póntelo por aquí esto tápalo es que joder que haya corrientes no me gusta nada tapa esto no claro que se caen que putada vale a ver ay dios mío vale aquí ya joder bueno pues quitamos las de abajo es que no me gusta luego verlo así no me gusta no me gusta vamos a quitar estas y a tomar vamos aquí un pocillo un estanquecillo y ahora hacemos ah no que no puedo claro 36 esto debería de bastar ¿no? 41 yo creo que es suficiente yo diría que es suficiente 41 cristales además no queremos bloque de cristal queremos placa de cristal que yo creo que es más eficiente ¿no? se sacan menos o sea con menos arena sacas más así que supongo que nos vale de sobra y con eso ya podríamos meter la cama dentro momentáneamente y dormir con tranquilidad debería hacerme otra cama para llevármela por ahí aunque bueno di que ahora ya tengo tengo espada de hierro tengo escudo tengo pechera pechera y pantalones tío o sea estamos bastante medianamente bien equipados hay que perder un poquito el miedo ya vale ¿por qué se había parado? si no había hecho un stack todavía en fin vale tenemos cristal vale en cuanto haga el primer cristal me dará el crafteo de las demás cosas supongo vale ahí está vale entonces ahora cristal bueno cristal nada por aquí me saldrá vale podemos hacer esta mierda aquí está panel de cristal vale con 6 hace 16 ojito o sea que está bastante bien vale venga el ritmo el torno irá más rápido pero consumirá más o algo así tenemos que hacer también por cierto vallas de madera claro las vallas de madera ¿dónde están? aquí se pueden hacer de varios colores de abeto sí señor de abeto de roble que estoy haciendo las estoy haciendo me ha parecido ver como que las estaba haciendo no lo tengo claro no lo tengo claro vale 5 16 vale voy a la flecha voy a guardar cosas otra vez semillas parte de la bueno la tierra entera esto de cuero esto que pasó de ello esto que no me sirve de nada el bloque de cobre de momento la puerta más o menos así a ver vale 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 esto me sigue sin convencer pero bueno quedan 4 uff no sé ah calla que me quedo sin joder pues sí que lo he gastado rápido ahí 16 a ver desde dentro sí me gusta me gusta como queda no está nada mal no está nada mal empieza a ser un lugar acogedor la chimenea claro que lo estoy pensando si la ponemos aquí en medio me va a tapar el ventanal la podríamos poner en una esquina aquí por ejemplo claro 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 porque quiero chimenea quiero chimenea eso está claro lo suyo sería si yo entro aquí pues quizás en este lado o aquí en este lado aquí pero claro la chimenea va a cubrir mínimo bueno si la hacemos en una esquina no cubre tanto porque sería esto y cubriría estos cuatro que no quedaría mal aunque yo las veces que he hecho chimenea luego puedes hacer la chimenea en medio y los grandes y hacer dos ventanales grandes a los lados es que en medio no va a quedar centrado esa es la putada ahora mismo en medio ahora no va a quedar centrada o sea en medio de hay veces aquí en medio la puta es que claro ahora está todo tan cuadrado no me he dado cuenta de la puta chimenea pero lo que digo yo las veces que he hecho la chimenea la he hecho por fuera realmente he hecho hueco aquí y he hecho la piedra por fuera chimenea de dos fuegos si va a ser eso la idea sería ponerlo aquí seguimos teniendo ventana incluso podremos tener no estas laterales no creo que tuviésemos a ver esto si podemos poner nos quedaría esta movida podemos hacer aquí dos fuegos que sobresalga por aquí si 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 sobresalir va a sobresalir me gusta que sobresalga y luego aquí le hacemos como un metimiento para dentro no sé si me explico es decir necesito piedra tendría que ser piedra buena es decir piedra de esta esto puedes parar tiene que ser piedra cocida que creo que queda mejor más limpia sería si ponemos aquí los fuegos claro habría que poner esto de piedra todo o sea sería quitar todo esto básicamente eso podríamos dejar yo creo y la mueve sería los fuegos irían aquí abajo y habría que quitar todo esto tendría que ser así ponemos bloques del nether ah bueno pero mi idea calla 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 mi idea no era poner bloques del nether que podemos pillar los que están aquí cerca pero mi idea era hacer una hoguera de estas que he visto por aquí dónde está esta hoguera con leño carbón y tres palitos a ver no tengo carbón claro porque lo tengo todo aquí dónde está aquí a ver que igual no vale para nada vale claro es que esa es de uno solo pero queda muy bien tío queda muy bien claro tiene madera sí claro hombre porque el fuego tiene madera yo no lo veo mal eh hacer dos a ver vamos a hacer otro aquí es que además tiene un mito y todo tío hacer dos no queda tan guay pero no queda mal no queda mal no queda nada mal sería hacer taca 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 mierda no sé igual igual ladrillo igual ladrillo ahora que lo estoy pensando no esto con la hacha igual que se rompe no me jodas en serio vaya cagadón y luego esto quitar porque claro si hacemos aquí cerramos aquí ponemos aquí los dos y aquí habría hueco pero se taparía hacia afuera no sé si me explico entonces el tiro iría hacia arriba lógicamente aunque podríamos hacer un tiro pero no pero como luego para arriba podríamos abrirlo atraviesa bloques si atraviesa bloques sería cojonudo porque podríamos hacer una chimenea bastante pequeña aunque tendría que ser de dos que eso no me gusta pero bueno pero no me desagrada para nada no me desagrada para nada ahora vamos a hacer una cosa vamos a dejar todo aquí bueno todo cositas voy a hacer otro bloque o sea otro cofre voy a ponerlo aquí mismo y nos vamos a pirar a la mina que falta nos hace ya dejar todo esto por aquí me llevo fileticos en la nieve todo esto fuera a ver trae esto vamos a hacer antorchas me tengo que llevar madera claro para hacer antorchas hacemos unas pocas me voy a llevar un stack y nos piramos a la mina por primera vez en no sé cuántos días vale teníamos una entrada por aquí ¿verdad? por aquí no necesitamos que necesitamos carbón y y hierro tío así que vamos a por ello vale si puede ser una entrada un poco menos abrupta por favor que no tenga creepers que no tenga creepers vale ven serio tío que estaba lejos mira aquí tenemos la primera en la frente gracias al creeper sobre todo carbón es lo que necesitamos ahora mismo porque necesito quemar tengo que hacer más hornos también porque estoy con un horno aquí como un indigente macho y no puede ser vale y aquí se abre la rabín vale deberíamos hacer una bajada porque aquí no parece que haya bajada ah espérate no claro lo ideal sería ponerme en vez del escudo las antorchas para ver pero claro prefiero llevar el escudo vale vamos a hacer una bajada deberíamos hacer claro con agua estaría bien es que luego para subir de aquí va a ser una liada vale a ver vamos a ver me voy a caer me lo veo venir y me voy a matar esto vamos a abrirlo que no me fío un pelo vale aquí tenemos carbón y cobre es que el tema de hacer unas escaleras está complicado está bastante complicado no hay agua no hay agua tampoco para poder tirarnos como un como un locuelo vamos a hacer aquí un puentecillo ahí está y vamos a pillar un poquito más de carbón y así me dices un poco de de metal o sea de metal sí bueno de de hierro como este aquí se ve mucho más hierro que lo que se veía afuera tío joder solo dos en serio oh mierda vale me voy a poner este aquí mejor para el tema minero viene mejor vale me voy para abajo yo creo vamos a ir a minar en plan serio deberíamos hacernos una mina con escaleras y tal debería hacer escaleras de madera pero bueno para la siguiente de hecho espérate las escaleras de madera son con palos se supone ah es con la mesa de crafteo vale es que casi me va a venir mejor porque es que si no va a ser una liada a ver escaleras de mano aquí con muchos palitroques vale no puedes hacerla directamente 7 10 44 18 escaleras no son muchas uy me encerro yo mismo perfecto si es lo que digo me puedo poner las antorchas en la otra mano pero es que es un poco menos seguro un poco bastante menos seguro si me encuentro en una situación un poco escabrosa vale me acabo de caer un poco de momento vamos a ir en plan tradicional lo de poner las antorchas en la otra mano está muy bien yo creo para cuando te haces tu propia mina cuando estás excavando en tu propia casa que haces minas de uno que sabes que no te va a salir nada pues ahí sí pero aquí como queda un poco más de respeto vale más hierrito me quiero hacer la equipación completa el casco y las botas que es lo que me queda que con lo que estoy cogiendo creo que ya podría y lo demás va a ser para construir ¿esto qué es? ¿esto es granito? diorita granito sí, correcto diorita vale vale vamos a pillar este poquito también se ve un poco igual un poco demasiado oscuro ¿verdad? no sé si subirle un poquito más el brillo que siempre me pasa lo mismo yo creo que se ve como muy oscuro yo lo veo muy bien pero luego en el en el directo se ve como muy oscuro tío no sé vale y aquí terminamos vaya putada vaya mierda de Rabin vaya mierda de Rabin y un murciélago estos no hacían daño ¿no? yo creo no hacían nada de hecho de hecho me parece ni siquiera te daban bueno ahora te daban alas de murciélago creo no no las alas te las dan los bichos nocturnos que aparecen cuando no duermes para regalar la selitra creo pero los murciélagos como tal no hacen nada vale no hay nada tío vaya putada vale pues creo que vamos a tener que hacernos una mina en casita típica típica mina con escaleritas hacia abajo tenemos bastante carbón de momento suficiente vale para subir lo ideal sería por esta de aquí yo creo dame la roca eso es con 18 creo que no me da a ver no no me da no vale me he cogido la mesa de crafteo si vamos a no te caes uy vale hazme más palitos y ponme mierda escadera vale con 9 yo creo que si no con 9 ya si nos dará más o menos me quedan 4 creo que no no puedo subir a la siguiente que putada vale ponla aquí y que hacemos hacemos así vale va cogiendo forma la casita va cogiendo forma va cogiendo buena forma vamos a dormir ah vale es un cerdo que estoy escuchando algo acercarse era un cerdo vale tenemos carboncito vamos a hacer otra de estas tenemos eso tenemos menita donde está aquí esto para mi vale la idea es que igual lo hago con ladrillo como digo igual lo hago con ladrillo el final igual queda mejor bueno de momento podemos hacerla con roca tampoco pasa nada ah es diferente andesita y piedra ah coño la hacemos ah igual hacemos así de uno mejor la idea es tapar luego por aquí fuera ¿sabes? hacer así me quedo sin piedra la idea es hacer eso luego a ver voy a hacer más palitroques ah coño necesito troncos de roble voy a hacer una para probar a ver si traspasa el oh ah que cabrón se queda ay que putada pero 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 uy no me cago en la puta le cago vale va para arriba vale 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 pero 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 va para arriba ay que puta mierda que putada no no traspasa el no lo traspasa así que hay que dejarlo libre habría que dejarlo libre vaya putada tío traspasa uno uno si que traspasa parece a ver pues tampoco dependerá de la roca o sea la roca normal si lo si lo traspasa porque lo estaba traspasando antes verdad la roca normal la ha traspasado bueno lo que quería hacer también era el farol hay que no tengo joder caro vale hazme pepitas y una antorcha ahí vale de momento así no queda nada más nada más nada mal no queda nada mal ay joder vale entonces si la tenemos aquí porque no meterla más para atrás es demasiado entonces tenemos que hacer vale espérate tenemos que hacer vamos a poner roca a fundir hostia que poca roca tengo ¿no? tengo súper poca piedra joder sorprendentemente poca a pierde aquí mismo que la roca no se nota tanto como la arena vale perfecto vale 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 no creo yo creo que ha sido medio bug supongo pero vamos a probar si ahora le pongo aquí no se queda vale vale no pasa no pasa nada entonces pero claro tendría que poner es que eso es una putada no tendríamos que ponerla más atrás entonces tendríamos que ponerla en este bloque de aquí tendríamos que poner a este bloque de aquí porque esto lo cerraríamos esto lo cerraríamos y ahí podríamos hacer ya una chimenea por fuera completamente por fuera ¿me quema esto? sí me quema sí vale entonces la cosa sería aquí sería hacer la hoguera aquí y cerrar todo esto va a quedar como muy abultado quizás demasiado sería así vamos a hacer provisionalmente de piedra y aquí sería poner escaleras de piedra es decir tanto aquí como aquí bueno aquí ya no haría falta esto se podría quedar en madera esto se podría quedar en madera ah no pero es que esto lo tenemos que abrir claro esto lo tenemos que abrir para que el humo pase esto tiene que estar abierto pero no me desagrada vale que hacer otro par de otro par de estas estas creo que son las definitivas creo y espero vamos a hacer un hueco aunque supongo que pudo partirlo verás como no son las últimas me lo veo venir piedra cocinada ahí taca taca sería así vale tendrías hueco por detrás vale sería algo así me quedo sin sería algo así por fuera no sé qué tal quedará no sé qué tal quedará por fuera pero bueno podemos poner madera tío que eso está bien aquí podemos poner algo decorativo también no está mal no está nada mal creo que no quedaría mal la movida es el ladrillo podemos hacer ladrillo tío que se hace cómo puedo hacer las máquinas estas que tenían estos tipos voy a hacer a ver voy a intentar hacer el el ahumador para no sé para qué con un horno es fácil de hacer ah míralo ahí estaba hogra de almas para qué sirve esto ah con tierra de alcalado tiene sentido cortapiedras fácil de hacer listo cortapiedras tenemos y lo otro que era lo otro que hemos visto mesa de herrería eso es mesa de herrería había algo más había algo más que no me acuerdo qué es pero bueno a ver cortapiedras y la mesa de herrería esto qué es mejorar el equipamiento ah vale solo es para esto ese es el yunque la mesa de herrería es el yunque de toda la vida y el cortapiedras vale pongo diorita y me hace diorita pulida uh espérate piedra escaleras de piedra escaleras de ladrillos de piedra lo hacemos de ladrillos de piedra vale si pillo roca espérate si cojo roca normal por el otro lado si pillo roca normal por ejemplo aquí si pillo roca normal también me lo hace no vale es con roca cocinada siempre o sea si quiero ladrillos tiene que ser con roca cocinada escaleras a ver la idea es poner estos pero estos si los quito se mantienen ¿no? sería poner mi idea es igual en el segundo nivel es decir hacer este primer nivel así y en el segundo ya en el segundo ya no pero claro es que no quedará bien no queda mierda no quedará bien mi idea es hacer esto así ¿sabes? hacer esto así eso es esto no sé por qué se ha puesto así pero bueno pero si lo pico me da vale me da las escaleras perfecto eso y aquí luego en tal pero claro la puta si queremos que salga el humo que no sé yo hasta qué punto puede merecer la pena igual no nos merece demasiado la pena que salga el humo realmente igual no es para tanto ¿sabes? no no tengo más joder macho la piedra luego nos va a sobar nos va a sobrar piedras puertas pero ahora mismo macho ahora pones vallas de hierro delante lo dejas abierto yo creo que no sé hombre puedo acceder ¿no? esto hace algo no hace nada o sea no sirve para cocinar no tengo espérate había un cerdo por aquí ¿dónde estás? uy uy que es de noche ya tú a dormir voy a por un cerdo ¿dónde estás amigo cerdo? ahí hay uno no será aquel ¿no? a mírlo ven aquí mira ahí está vale si pongo carne directamente imagino que sí me la devuelve directamente ¡ah coño! fíjate vale y tengo que quitarla al momento o sea tengo que quitarla antes de que se queme o se queda ahí en la mano ah en la mano le da sí sí lo acabo de ver vale 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 y las vallas estas de hierro estas son ¡hola! joder son carísimas tío me cago en la puta qué caras son joder ah ah vale lo suelta hostia vale sería así pero así no sé si va a funcionar quiero decir igual no me da la carne ah pero ah puedo saltarlas de hierro puedo saltarlas bueno la idea es no saltarlas porque aquí va a haber un muro pero así o así cada cosa es cerrar ahí a ver espérate nueve no aquí tal todo nuevas recetas venda ladrillos de piedra cincelados vale la cosa es esto sería no sería aquí claro este sería demasiado bajo se quedaría así no está mal bueno a ver esto habría que ponerlo como esto igual también incluso el contraste no queda mal fíjate el contraste de piedras no queda nada mal claro es que mira el humo se se jode aquí entonces no va a salir porque aquí si hacemos un segundo piso y el tejado no se va a ver lo que podemos hacer es poner una hoguera arriba del todo para el humo pero bueno tampoco yo creo que tampoco es demasiada movida yo creo le estamos dando demasiada demasiadas vueltas creo yo porque claro si hacemos así fíjate si quitamos esto ahora media hora para poner una puta chimenea en la madre que me parió hay que joderse a ver pero como la voy a ver a menudo pues quiero hacerlo bien a ver si hacemos escaleras hacemos dos en este caso la cosa es poner uno aquí taca y taca entonces ahora simplemente cerramos aquí y esto es la chimenea realmente o sea sería taca 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 hasta arriba y esto ya sería la chimenea y por fuera se vería tal que bueno tal que así no esto habría que cambiarlo también lo haríamos de ladrillo yo creo todo ya directamente no yo creo que sería lo mejor incluso esto lo hacemos así todo de ladrillo punta quemar ah si tenía ladrillos aquí joder cogemos así le damos tiqui taca tiqui taca y queda bastante bien la verdad queda bastante bien integrado el suelo yo creo que lo dejaríamos de piedra de piedra pulida de esta y esto queda muy bien yo creo queda muy bien yo diría que queda muy bien debería ir a por piedra y hacer más hornos hago la mina y quizás la hago aquí debajo me hago unas escaleras hacia el sótano y del sótano para abajo para tenerlo todo aquí juntico no estaría mal hacemos una bajada recta hasta nivel 12 11 12 era donde estaba el diamante ¿no? es eso o hacer una bajada en en escaleras que no sé que es más rápido hombre para bajar directamente está lógico que es un agujero así que igual si hacemos una bajada tal cual para el sótano desde aquí que bajemos aquí igual hostias me acabo de dar cuenta la escalera hay que poner una escalera para arriba tío tenemos que hacer una escalera si la hacemos aquí taca taca y girar quizás me tapa estas dos ventanas me cago me cago en que mal que mal que mal previsión coño que mala previsión vale 12 a ver por partes no tenemos prisa así que no pasa nada vale chimenea parte baja lista y queda de cojones tío incluso le puedo poner aquí le puedo poner aquí una alita a ver a ver a ver a ver a ver qué tal no está mal no sé si es lo adecuado pero no está nada mal encarcarlo el hueco de la izquierda me tapa igualmente las dos ventanas que es lo que quería evitar con este lado es que claro las ventanas me las va a tapar igual igual pero claro encima hay que reponer una brandillita para que sea un poquito más tal que por cierto había hecho estas vallas cerramos aquí yo creo la idea sería cerrar por aquí y tener aquí un pequeño céspedcillo céspedcillo y luego aquí esto formará claro ahora esto está en el jardín trasero algo tendremos que hacer con esto integrarlo de alguna manera o algo así supongo que lo ideal es poner poner por aquí una entradita por ejemplo y ya desde aquí vallar y vallar todo esto vallamos todo esto y aquí plantaríamos nuestro jardín digo en el hueco de la pared contraria a la chimenea aquí ah pues hombre es un poco lío es un poco lío pero puede puede funcionar a ver vamos a hacer escaleras cuatro vamos a hacer otra más ocho sería así 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 sí no está mal sí 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 funcionaría opa vale pero esta madera no me gusta creo que para esto va mejor la otra los de abeto a ver vamos a hacer unos pocos mierda 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 para mí me quedo sin un hacha sería ese yo creo que de color no queda mal no queda mal no queda bien del todo tampoco es cierto pero no queda mal y aquí sería no este lo quitaríamos sí sí esto si no es que mierda que me tengo hacha joder a ver a chita sería quitar así yo creo que mejor ¿no? entonces aquí ya pones otro sigue ocupando el mismo espacio pero da el pego y aquí para arriba eso es no de hecho de hecho de hecho de hecho correcto 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 escaleras al revés eso es mierda mierda la pondré bien alguna vez ahí sería ahí sería y esto y esto como me agacho esto no puedo ponerlo vale así sí que queda bien y aquí ya tenemos el segundo piso que deberíamos hacerlo igual que este claro pero teniendo a Beto ahora es que joder igual cambio el suelo fíjate lo que te digo igual cambio el suelo tío vale y el y para el el sótano claro sería por aquí pero voy a dormir coño que tenemos aquí un colega ya ¿me ha visto? te vas a morir amigo pero te tendrías que estar quemando ah vale vale con esto subimos arriba y si usamos madera de estas que no queda nada mal con el tronco de roble la madera las planchas de Abedo no queda nada mal tío oye había como andamios para hacer no yo eso lo he visto en algún vídeo igual era un mod que se podían hacer andamios igual era un mod que vi en su día que me suena un montón para construir vendría muy bien hay cadenas onda no pues no parece no sé oye y el el alto horno que no lo tenemos por aquí como leche se hace ahumador pero no alto bueno lo podemos robar de la de la aldea pero me gustaría saber hacerlo la verdad bambú e hilo bambú e hilo bambú su puta madre hay que ir a por el bioma de bambú e hilo hostia puta para eso necesito arañas bambú e hilo es como mucho ¿no? joder bambú e hilo la madre que me parió bueno pues habrá que esperar para hacerlo la idea es que ahora lo que voy yo si vamos a usar el abeto vamos a usar el abeto seguro vamos a pelar este abeto de aquí estos abetos vamos a pelarlos creo que queda bastante mejor la madera de abeto para el suelo tío vamos a poner el segundo piso a ver que tal lo vemos y si queda bien lo hacemos en el primero también ¿tres? ¿tres horas? ¿cómo que tres horas? ¿tres horas llevo ya? hostia que llevo tres horas su puta madre la madre bueno 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 a ver vamos a terminar esto dejo esto pillo saplings hacemos el piso de arriba que realmente Minecraft como tal no hemos hecho nada no hemos ido a minar ni nada ni a explorar ni nada supongo que tenemos que ir eso a explorar biomas tío quiero bambú ahora quiero bambú pero bueno un poquito más nos hacemos la armadura de hierro ya realmente nos vamos a hacer ya la armadura de hierro y con eso ya podemos ir a por diamantes a la mina y a investigar cuevas y tal o sea que estamos bastante bien entre las horas yo creo que hemos hecho bastante ya decía yo que tenía hambre yo también tengo un poco voy a hacer el el piso de arriba es que realmente ha sido más el buscar el sitio y hacer la casa di que mi idea al menos lo bueno de esto es que mi idea es me tienes que dar mi idea es editar estos vídeos esto sí que los quiero editar bien entonces va a ser bastante fácil yo creo porque como es muy largo el vídeo pero hemos hecho muy poquitas cosas así que esta de puta madre vale no quiero quitarmelo todo quiero hacer esto así yo creo que queda bien tío yo creo que queda guay a lo mejor la casa al final es un poco demasiado pequeña me parece pero bueno quizás he pecado un poco de pequeña para subir aquí ah vale es que me meto me meto aquí creo me meto un poco ahí vale pero bueno tenemos casita tenemos chimenea a medio hacer chimenea funcional además que podemos poner carnesitas y cosas vale con esta que no me da la verdad el suelo de abajo fueron dos extracts y pico no me da pero pero casi joder ah bueno es que claro el lateral también lo hice con la madera cierto cierto 80% chimenea 20 minecraft de siempre por supuesto pero es que la chimenea es algo que vamos a ver muy a menudo hay que hacerlo bien tiene que quedar bien y de hecho de hecho de hecho de hecho tenemos que hacer vallitas como las que he hecho antes donde están aquí de roble no de abeto ah no puerta no puerta no puerta no puerta no donde están las vallas donde están las vallas aquí de abeto ah solo tres porque ah vale 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 ya esto es un poco un poco hilar fino no sé si quedará bien pero mierda en serio en serio pues esto está también mal vale no queda mal yo creo no le ponemos uno más aquí así esto igual es demasiado bueno lo hace como de pared no ahí no se engancha qué putada no se engancha las escaleras qué putada no queda mal yo creo aquí ponemos otro joder en serio me he quedado sin no así bastante bien yo creo falta una escalera abajo sí sí abajo la voy a hacer después cuando hagamos el sótano porque el sótano bajará también por aquí entonces la ponemos que no puedo no puedo bajar bueno tengo que picar para poder hacerlo pero bien 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 no está mal no está mal aquí no sé si pone otra ventana igual hacemos de tres las ventanas estas que quede un poquito mejor así tenemos vista al jardín al futuro jardín eh donde tengo yo la a ver claro y tenemos que hacer zona de almacenamiento también claro mira justo dos me cago en la puta no me jodas en serio tío en serio justo menos mal que estaba justo me cago en la puta la madre que me parió en fin deja esto trae esto me cago en la madre que ahora sí vale tenemos aquí aquí la idea es hacer la cama arriba pero no sé la idea es hacerla aquí de hecho aquí la idea es hacer un balcón también hay muchas ideas pero pero poca ejecución pero bueno estoy contento estoy contento me gusta mi mi semicasa mi media casa me gusta me gusta los farolillos habría que poner aquí igual alguno más en las esquinas sacar tronquitos de estos y poner farolillos así taca taca y poner farolillos ahí también y las otras esquinas igual también no sé si aquí también hacer una así no sé qué es mejor si en uno solo o en dos se admiten sugerencias así poner en cada uno uno un farolillo y aquí pondremos algunas flores con con pots con con macetas y cerraremos por aquí bueno cerraremos igual aquí hacemos un caminito para ir para atrás joder lo estoy visualizando lo estoy visualizando lo estoy visualizando lo tengo lo tengo en la cabeza lo tengo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es? ah vale vale que se ha bugueado joder qué susto pensaba que era una mosca o algo vale y aquí incluso aquí no me no me cabe para hacer una librería claro porque al ser ay qué puta tenemos que haber hecho una pared de impar tenemos que haber hecho una pared impar y las he hecho todas pares por el tema del tejado ay la puta bueno en fin tres horazas llevamos aquí así que vamos a dejarlo por aquí y mañana seguramente seguramente seguiremos que me está molando bastante está oscureciendo vamos a dormir y lo vamos a dejar por aquí que ya es hora así que nada lo dejamos por aquí gracias a usted como siempre y mañana más y mejor venga chavales